a ver pachis déjenme ver si ya hay les voy a ser sinceros siempre checo que tengamos los cambios pero hoy si se me fue el pedo horrible, ahí está wey, ya los tenemos se me fue el pedo horrible y no lo cheque se me olvidó, ya quedó como yo no estoy viendo en el play no estoy en el play wey estoy en la pc no, pero yo lo estoy viendo en el play cuando estoy jugando y nada más arrastro la pestaña del twitch en el crumb como que a veces se alienta y al menos no sé, como que tu transmisión se frisita aunque hay que darle f5 otra vez ¿en el play te pasa eso? no, 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 en la pc no sé por qué me imagino porque estoy en dos aplicaciones y pues sí, debe ser eso y ya está cuando lo pongo en el play nunca tengo problemas qué bueno que me dijiste Leo porque te soy sincero se me olvidó es que siempre miren cuando ustedes vean que yo inicio stream y lo corto al momento es porque donde le estoy moviendo la configuración del stream se cambia eso y al cambiarse es que no me dan el cambio de resolución tengo que cerrar y volver a abrir hasta que me lo ponga como antes entonces hoy que inicié el stream se me fue el pedo y no chequé el cambio de resoluciones sí, sí, sí ya debe haber ya hay pues a ver este yo sé Tecmo yo sé lo vamos a hablar al ratito bro no te apures una dos este lo que les quería comentar con lo que está organizando Adrao las reglas y todo eso a mí no me pregunten luego porque el que lo está organizando es él o sea la idea es transmitirlo sí pero de de preferencia todo lo que sea de reglas de personaje y todo eso este si háblenlo con él o expónganlo ahí está el canal de Discord para lo de rol este para que lo expongan porque luego a veces me preguntan a mí yo así de wey no sé yo no voy a ser el doyón master en esa en ese evento o sea entonces a ver qué onda espérame como que sentí esto extraño ya listo entonces esa era una la otra vamos a después de este juego de smite ya me voy a pasar al never winter a ver si vamos a jugar este los personajes que hicimos a ver cómo nos va pachis a ver cómo nos va es lo que les dije les dije hoy en el Discord pásenme toda la información de lo que planean hacer para que lo hagamos como un tipo de reglas y de lo que se va a hacer lo que no se va a permitir en el torneo y todo esto y cuáles van a ser los premios y todo este rollo y lo voy a pinear ahí en el Discord igual lo voy a publicar en Twitter y en Facebook entonces pero necesito que a Drago me haga la lista ¿no? qué va a permitir qué no va a permitir cómo va a ser la creación de personajes o sea él lo tiene que redactar para que me lo pase o que alguien lo redacte pero que lo redacte bien como debe de quedar la regla ya los premios y todo esto y ya me lo pasan y ya lo pineo se supone que los ganadores se van a llevar una suscripción gratuita al canal de Twitch algo así estaba diciendo a Drago el equipo ganador entonces hay que planearlo bien te digo no te puedo dar la información bien como porque yo no lo estoy organizando eso es algo que a Drago está organizando en el canal y le agradezco mucho el apoyo pero una vez que él me pase toda la lista de los requisitos y todo esto de lo de calabozos y dragones pues ya lo voy a pinear ahí en el Discord creo que sería lo más sensato de hacer en el Discord en el Discord creo que sería lo mejor había dicho que se iba a hacer un enano Rogue Bardo un gnomo orco ¿un gnomo orco? sí ¿cómo que un gnomo orco? pero soy un gnomo entonces sería sería un half-orc pero no sería un gnomo orco mi mente a la mierda todo me sonó un moco así se lo robó bueno me tengo que ir un gato con cara de perro se llama cackdog la caricatura ¿no? a la verga yo creo que vamos a cerrar el smite perdiendo pa bariards pa bariards un pollo John con el auto John sí les digo es que yo no les puedo dar mucha info porque a Drago es el que lo está el que lo está este organizando no quiero dar una información incorrecta y cagarla si ese güey es nivel 5 a huevo me va a caer con el ulti sí a huevo era demasiado obvio era demasiado obvio pachi me voy a morir por venir a ayudarlo pero bueno no aquí te metes ya se va a morir ese güey ya se lo llevó la verga ese a qué se mete solo él se le ocurre no sé a qué chingado se metió la verdad estaba solo con poca vida a madre están teniendo problemas con el stream porque me está marcando rojo esto no este güey está muy adelante solo viste lo de Terry watch out aquí güey porque está marcando este pedo va por el rojo me la pelas ¿dónde está Hachi man cuál cuál de todas este Leo Manny ¿cómo estás bro? me voy a morir me llegó por atrás este güey un fearbulk ¿qué onda Manny ¿cómo estás bro? un fearbulk les digo pachis que voy a perder este juego desde ahorita se los estoy cantando ya primera vez que me muero pero vean estos en vez de irse a la base ahí siguen peleando tienen que irse pachis sí sin vida y sin mana no tienen nada fernan fernan ¿cómo estás bro? me cuentas hermano ¿qué tal tu semana carnal? me va a tirar me va a tirar era pero super hiper mega obvio no pachis estos vergonios güey está perdido perdidísimo pues piénsale bien pachis ya me jaló uy no no me jaló no me jaló tu torero está bajo ataque Yo la verdad es que no sé que me voy a armar Pero Algo se me ocurrirá Quería hacerme un Warlock Pero a nivel 10 el Warlock Dependiendo del patrono que yo elija Se pone demasiado intenso Entonces Ya lo pensó mejor Ya sabe que si se teleporta lo agarro El Warlock se pone Demasiado intenso Hijo de la verga Tenía yo todo en cooldown No, estoy entre el Warlock Es que realmente me puedo hacer cualquier cosa Pero Ay, no sé, no sé No me decido No me decido más que nada Porque a nivel 10 yo sé que muchas clases se llegan a romper Si le haces el Munchkin así bien cabrón Entonces No quiero aprovecharme de eso Quiero ver una clase que esté balanceada Y que no Este, que no haya tanto problema No, no, no le brincas Es lo que él quiere No ¿A qué va? Ya lo van a matar Ya lo van a matar Ya lo van a matar Gástatela A huevo Ahí está Así era Así era Así era Ah, la verga Es que la caga ese Odin La caga cabroncísimo No sé a qué se avienta Sí Es más que obvio Que lo están esperando Les dije que esto se va a perder Se los dije A ver ¿Qué se está armando este güey? Robo de vida Bueno, en ese caso Me voy a hacer ruina Quitan el trap Y no lo ponen Literalmente güey Y no se comen el pan No se lo comen Ah, ella está en el trap Me llevan dos niveles güey ¿Dónde está el otro güey? Ya me mató Ya me mató Ya me mató Ya me mató Cuando deben de entrar No entran güey No mames Cuando deben de entrar No entran Ya a estas alturas ¿Para qué entras güey? No mames güey El Hachiman se fue con nada güey Pero ya lo hice Usar la reliquia Pero cuando deben de entrar No entran güey O sea, si están viendo Que les llego por atrás Ahí es donde deben de entrar güey Pero me dejan solo Y cuando no deben de entrar Si entran Jejejeje Así no se puede pachis ¿Te gustó güey? Te dolió No sé distinguir tu sonido No veo a Thor güey El que yo no lo vea No ¿A qué se metió solo? Sí verga ¿Y a qué quieres que yo entre? Se ayude Thor Justamente por eso Me va a caer a mí Lo tengo que llevar lejos Si es que es tan obvio güey Por eso no entro pachi Por eso no entré güey Porque era más que obvio Que si yo entraba Ese güey me iba a caer güey Tenía que esperar A que tirara el ulti Pero Don Verga Se emociona Se quiere tragar todo De un bocado Y literalmente Se la tragó Pero por otro lado güey De un bocado Está mamando Con su pinche pineo De mierda güey ¿De qué le sirve? Si no hace nada pues O sea No mames güey El Odín piensa Que porque es Odín Solito va a poder con ellos No mames güey Por ejemplo ahí El Ves Ya hicieron esa madre Es que no ponen words Soy el único Poniendo words Pachis Igual no mames Aquí van a llegar güey Aquí van a llegar Thor no tiene ulti A menos que ya tenga Tiene cooldown Puede ser que ya tenga ulti Si tampoco es Dracan Exacto amor Mira ahí viene Tengo que entretenerlo güey Yo sé que si ese güey Entra Ahí los va a matar O sea están viendo El pinche word ¿Ven? O sea están viendo El pinche word Y ahí van a entregar El culo güey ¿Ve? ¿A qué entró güey? Literalmente ¿A qué entró güey? Ya estoy muerto Ya estoy muerto güey Ya estoy muerto Es que El Odín se mete Les digo Pero mal con madre Güey Con madre O sea 2-7 Lleva güey ¿Qué les dije güey? Que vamos a perder Por su pendejada güey ¿Y cuánto que me va a escribir Una pendejada en el chat güey? O sea Soy el único poniendo Los words Y soy el único Buscando la kill Como debe güey Que no mame Está solo Y entra solo güey No mame Está bien pendejo güey Ay pachis Hombre Ay no pachis Vamos a ver Esperen Creo que ya puedo Me falta uno Sin que sumar después Vamos a ver Uhuh Eski de mercurio A ver pachis Vamos a cambiar el juego Pues Déjenme abro El Neverwinter Ya a estas alturas Ya deben de haber Ya tienen el Neverwinter A ver Ah Araram Está A ver A ver Según esto A ver Ah Ok Déjenme nada más Cambio el título Del El 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 10 de septiembre sale a la venta, en 5 días la verdad está muy bueno te lo recomiendo bro está muy muy bueno hermano la neta ¿y eso qué es? ¿está muy fuerte el audio? me dicen para que yo le baje de hecho va aguantame creo que por ahí está mejor listo ¿y esto qué es? no hombre, un mimic ni madre bueno pachis ¿quiénes van a entrar? mani tufre cual ¿quiénes van a entrar? ya que estamos aquí para hacer las quest ah porque hasta le hice biografía pachis le hice una pequeña historia pero no sé si la pueden ver creo que no ¿verdad? ja 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 hinches cabrones wey ¿estás en level 8? pero entonces ya podemos hacer las misiones te puedo ayudar creo wey ahí está mira ah para pvp órale hay pvp ya wey yo soy once wey si doc ya me comentó Héctor hace rato de hecho lo vi o sea no vi el direct pero vi todos los premios o sea los premios las noticias que dieron por separado pero es lo que me decía Héctor que si me emociona porque a mí me gusta mucho Fatal Fury y todo esto pero le digo que me da igual más que nada porque wey este es es smash wey o sea no es como que te vayas a hacer mucho con Terry Bogart ahí y ya tan tan ja 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 entonces no sé si también wey pero pues pues ahí está el Super NES wey ja ja y el Demon's Crusade ahí lo tengo igual entonces cuando juega al COF fui campeón estatal bueno regional del sureste durante 4 o 5 años en el COF del 95 al 2000 wey 5 o 6 años algo así entonces entonces si este es justamente eso pues no este no sé wey el que lo meta en el smash está chido wey de COF puta wey estaría bueno eh estaría bueno estaría bueno yo digo que sí Dufres yo digo que sí wey the more the merrier dicen wey ok mañana roll si mañana roll este no oh no wey no me llamo así es una cuenta viejísima wey a ver es en amigos ya te digo wey ahorita te digo como me llamo wey no a ver es en creo que es aquí creo que es aquí ahorita te digo ahorita te digo como estoy Dufres oye me saludas a Mini yo tiro a la peor si ahí te está escuchando hola a ver estoy a ver puta madre wey a mí no le gusta dice hola wey 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 donde veo mi nombre wey wey la verdad es que no sé wey hasta la fecha no he visto gracias a los dioses oscuros wey digo no es como que me tenga que obligar ¿eh? jaja enchemine wey como ah estoy como arroba kelemdar supongo que así debe ser wey ¿no? dalinor espacio alanel arroba kelemdar creo que es eso wey jaja la caracola te anda bulleando wey a ver wey quiero pensar que eso es wey ahora si pachi se escucha ¿qué onda pachi? simón ¿qué onda es cual? ahí lo puse wey simón según yo ese debe ser mi nombre wey qué triste no sé ni mi nombre wey es lo que estoy viendo wey ahí está wey ahí está wey listo pachi estos cabrones wey estos cabrones wey a ver este vamos a agregarte bro es en o friends como tienes el es el nombre de tu personaje arroba y tu nombre de cuenta creo que es wey ah no tengo ni putin mira aprieta aprieta alt y cuando salga el cursor vete arriba a la derecha a la izquierda donde está el nombre de tu personaje ya dale click derecho y ahí te sale el nombre para que yo te lo mande wey ok que es cual arroba es cual a ver gato 65 22 ay joder la verga no me deja agregarte hasta nivel 15 wey el que te va a tener que agregar entonces va a ser Dufre wey Dufre agregalo y tu armas el grupo wey ¿y teniste la cual de las bolsas de oro? ¿cuál de las bolsas de oro? ¿cómo se llama? eh damos un segundo para ver donde está de recover stolen go for nashel nashel ah ok ya sé donde estás ahí voy para allá ya nos exhibiste ahí voy para allá wey nada más que déjame ver si te puede enviar grupo al menos wey vamos a ver wey brillan eh pero aguanta ahorita te voy a decir wey no que hizo esta mierda wey ay esta mamada wey hice lo que no era wey espero espérame es que no la cague wey no 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 me clic izquierdo como un ataque en área y el derecho es individual ¿verdad? el izquierdo y derecho son tus habilidades primaria y secundaria wey Ajá, exacto A ver Ah, ok Aquí creo que sí te puedo invitar, güey Es Squal Arroba Squal, ¿verdad? Sí ¿Seguro que es así, bro? Sí A ver Es Squal Arroba Squal Me dice que ese no es, güey Puedo mandar un screenshot O escríbelo en Discord, mejor, güey Ya, calma Creo que el Dufre igual te mandó solicitud, güey A ver Eh Ah, ya No creo que sea tan estúpido De que la primera S en mayúscula y la segunda, ¿no? Ah, bueno, sí A ver Es La primera S es mayúscula y la segunda, ¿no? Sí A ver No, dice que ese no es, güey ¿Lo pusiste en el Discord? Ahí lo puse Ah, ok Es que lleva números, güey No me diste los números No, pero Ahí me llegó Eh A ver, ahí ¿Ahí te llegó? Ahí está, güey, ya Sí, ahí estoy Ok Ok, tenemos que estar en el mismo Este En la misma instancia del mapa, güey ¿Y cómo se cambia eso? Eh Es lo que voy a ver Creo que Aquí dice la instancia World Map A ver Aquí lo dice Sí, yo estoy en el 11 A ver Ustedes están en el 1 y en el 12 Yo creo que lo mejor sería irnos al 1 Este Dufre O a ver ¿Dónde está el 1? Ah No me sale el 1 Dice que Ah Qué pendejo Yo estoy en el 1, creo, ¿verdad? A ver ¿En cuál estoy? Ah, no Yo estoy en el 11, güey Está full Sí ¿Por qué no te cambias? Nos cambiamos al 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 12 Es cual Mira Aprieta Alt Sí, sí Ya vi dónde Arriba en el radar Ajá Al 12 Al 12 Vamos al 12, güey Le das doble clic Y ya, güey Eso no funciona así Depende, güey Ok Aquí aparecí Aparecí en el salón, güey Dice que sigues en el 1 Es cual Busca la 12 La 12, la 12 Me sale la 2 y la 3 Ah, cabrón A ver ¿No te sale una lista? No En el mapa En el radar Arriba a la derecha Sí Ahí le picaste Ajá Como una gema Ajá Sí Al lado del símbolo De más Oh, mira A ver Dale clic derecho Al nombre de De Dufre Y A ver Ah, no No dice cambiar De instancia A ver He cagado, güey Que no tenga cambio De instancia Ahí, güey A ver Yo ya estoy contigo Dufre Yo ya estoy contigo Pero al escual No le sale, güey ¿Ustedes están en la misma ciudad? En la 12, sí Aquí estamos en Neverwinter Ah, ya Es que yo estoy todavía En la parte de la bolsa Teor Y ahí solamente entré Ah, ya, ya, ya Ok, ok, ok Voy para allá entonces Voy para allá Tenemos que ir hacia Hacia donde están Los pueblos rotos, ¿no? Nola, ¿cómo estás, hermano? Ahí voy, güey ¿Qué onda, novita? ¿Cómo estás, bro? Ahí voy para allá, güey Esto se puede jugar Con joystick, ¿verdad? Que yo sepa Bueno, no sé Porque en el play Se juega con joystick Entonces Puede que sí Puede que sí, ajá Ahí voy hacia ti, güey Estás en el distrito En el Black Lake, ¿verdad? Te digo seguido Estoy en Sí se puede con joystick Dice el Nova, güey Sí En Black Lake Ok Estoy en el 1 ahí Ahí voy, güey Creo De hecho, Nova Lo estamos jugando Porque el otro día Estábamos hablando En el stream De que sería chido Jugar un juego Entre todos los viewers Y hacer una guild Y hacer una guild Del canal Entonces, pues Decidimos meternos a este Está gratis Entonces Pues aquí estamos empezando ¿Debergo internet? Sí, es gratis Para Steam, güey No, ya lo voy a bajar No, 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 no Nos va a regalar Cosas nuevas Aquí está Este es Dufre, güey Oh, mira Eres un semi-orco, güey Órale Una semi-orco ¿Qué eres, güey? Tempuriano Órale, Pachi ¿En cuál estás, me dijiste? Es cuál ¿En qué instancia? Aquí estamos todos, güey Sí Voy para allá Aquí estamos en la entrada, güey ¿Cuál tienes que hacer? Te voy a ayudar Vamos a ayudarte, güey Estoy buscando bolsas de oro Ok Vamos a ver, güey Ah, ya te vi, ya te vi Voy hacia ti, güey Lo que no sé Es qué tanto te afecte El que Estaría bonito, no va Lo que sería genial Sería saber Si te afectamos mucho En la experiencia o no, güey Estás por acá Ah, ya te vi, güey Ya te vi, ya te vi Ahí también los veis Sí, va uno, va Ahí está Ya estoy, güey Ok ¿Qué es lo que andas buscando? ¿Unas bolsas? Bolsas de oro Ah, ok A mí me salen brillantes, güey Por toda esta área Igual si matabas a los enemigos Salían brillantes, güey Mira, güey Bueno, no sé si te salen Brillantes por aquí, ¿no? ¿Qué onda, Nova? ¿Qué onda, bebé? Aquí dándole al stream En el Neverwinter, pachi Para que nos expliques bien Qué pedo ¿Ya leíste lo del Discord, güey? Adrao está Acabo de llegar Del trabajo Mira, lo que pasa es que el otro día Adrao dijo De que vamos a organizar Un torneo de grupos De tres o de dos Para un stream Dentro de un mes Vamos a crearnos Personajes nivel 10 De quinta edición Sin objetos mágicos Ni nada Solo personajes nivel 10 Y lo vamos a organizar En equipos de dos o tres Para que Aquí hay otra vida, creo, bro Ajá, puro PPP, güey Entre nosotros Pero La verdad es que Había dicho Hay que preguntarle bien a Adrao Él dijo que El manual de jugador Creo que el Sanatar Y No sé cuál otro, güey Sería cosa de que Le preguntemos bien a él Ya que él tenga bien las reglas Que me las pase Las voy a pinear ahí en el Discord Porque Los que quieran participar Dijo que los ganadores Del torneo Se van a llevar Una suscripción gratuita Al canal Y posiblemente Otras cosillas por ahí Que estamos organizando, pachis Ya tienes un compañero, cabrón A ver Y el Dufre no habla, güey Ah, es que ya para él Es más tarde, ¿verdad? ¿Cuántas te faltan, güey? Ya la terminé ¿Ah, ya? Ok, ¿ya fuiste a entregar? Sí ¿Cuál otra tienes? Ah, ok El slot Ese es acá adelante, güey Aquí Hay como un Oh, la mierda Hay como un este Un barro negro Ese es el que tienes que agarrar ¿Alguien tiene kits? ¿Kits de arcana? Aquí hay un kit de arcana Para utilizar Aquí, miren Aquí atrás hay esa carretita ¿Alguien tiene arcana? No No tengo arcana Pero te puedo tirar arcana Ah, se me fueron A ver Dufre está ahí quieto Ah, ya lo he visto acá Ya que ya lo vi Los kits Los puede utilizar cualquiera ¿Verdad, Nova? Nada más que los compres Sí, nada más los compras Y ya los puedo usar Pero va de la mano Con tu inteligencia Y todo esto ¿O no? No realmente Porque lo que tienes Encomodita Es muy genérico Entonces Dependiendo de lo que quieras hacer Pues, por ejemplo Si quieres hacer Alguna cosilla de marco Ya sea Una varita Una cosilla de crack Ajá Entonces Si se te da El hecho de que Compres el montón De kits de arcana O si eres rogue El tuit de la droga Y así Ah, ya, ya, ya Es que Yo soy rogue Y bueno El fighter Que siempre ha estado Bueno, el fighter Sí, el fighter Siempre ha estado Un poquito roto Más que nada Porque aguanta mucho Y hay formas De construirlo De DPS Y cuando se hace DPS Y en vez de curando Y protegiendo Partiéndole caras Y rompiendo rostros Verga Yo soy fighter A nivel 30 Es que eliges, ¿no? Si vas tanque O DPS, ¿no? Con el guerrero Y tú que eres Este, Dufre Es que Dice Tempuriano ¿Eres un paladín? De Tempus Porque de ser así Ya me caes bien, güey Sí, un paladín ¿Ya terminaste con el sludge? Sí Ahora voy a la otra ¿Cuál te pide ahora? ¿Cruzando el puente? Sí ¿Ya te vas? Tecnito del mal Vete a dormir, bro Estaría bueno, te digo Ver bien lo de las reglas Y todo esto Para que yo ya lo pinee Ahí en el Discord Lo voy a poner también pineado En la página de Facebook Y en el Discord Ah, y Twitter Si me deja Para que puedan ver Cómo participar Los que quieran jugar En el PvP de calabozos Descansa, Tecmo del mal Te mando un fuerte abrazo, hermano Descansa Cuídate Esto va de quemar cajas ahora Ah, sí En los muelles En los muelles ¿Qué es? Reset Nova ¿Cómo? Reset Vení, vení ¿Cómo reset? Vení el... ¿De... ¿De skills o las habilidades que vas sacando? Ah, los que... Se resetean pagando... Dinero del juego O sea, lo que... Va farmiendo Ah, ok, ok Como en WoW Antes Sí, pero... Mientras más nivel tenga Más caro Salo Sí, como siempre ha sido, ¿no? Acá hay otra caja, Skwalber Voy Aquí... Aquí donde estoy, mira En la fuente Aquí hay una Por acá hay otra En los muelles hay otra Acá, mira No, tú las dejas, sí Pero están quemadas Esta no No puedo ¿No te deja? No, porque hay enemigos Ah, pero ya los limpiamos Ya los limpiamos Ahí sí Esta ya... Deja de espiarme por la ventana Pero, ¿qué hay de bueno En no espiarte, Leo? Eh, ¿cómo se agrega? ¿Cómo se agrega... Personajes? Sí, o sea, los amigos Yo apreté la O En la O dice Friends Estamos... Ah, ya, ya, ya Pero, por ejemplo, hasta nivel 15 Nos deja... Nos deja crear la guild Y agregar amigos Hasta nivel 15 Pero... Pregúntale a la Nova Pregúntale a la Nova El proceso de la guild Creo que es a nivel... 15 igual, ¿no? Este Nova Ahí voy, ahí voy, ahí voy Perdón, perdón, perdón Voy a entrar aquí Sí, voy, ahí voy, ahí voy ¿Cómo que va? Lo de la guild Es a nivel... Es a nivel, este... 15, ¿no? Que te deja hacer una guild Sí, sí, tiene... Creo que es a nivel 15 Sí A nivel 15, ¿no? Sí, a nivel 15 Pueden armar la guild A nivel 15 Entre el mapa Oigan, oigan Aquí arriba yo encontré cosas En el andamio, ¿eh? Los agarraron Acá atrás No me acuerdo Cómo fue que subí ¿Ah? Estás en el 3 Estás en el Black... En el Black Market Perdón, en el Black Lake Bueno Estábamos en el 1 A ver, te voy a... Te voy a invitar, güey ¿Cómo te llamas? Eh... O ponme en el Discord El... ¿Cómo es que lo encuentras, Dufre? ¿Cómo se...? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se aventurero? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué onda, flaquito? ¿Cómo estás, bro? ¿Pero de dónde, güey? ¿De dónde te sale? Apretas la... Apretas la O Y es... ¿Sale? ¿En Fienso? En Fienso En Fienso Pero... Pero... El mío no sale ahí Sí, recuerda que tú ya eres nivel alto Nosotros a nivel bajo No podemos agregar amigos, güey Tengo que invitar a la party directamente ¿Sigues mal, flaco? No mames, güey Bueno, si lo puedes en el Discord Lo agrego Bueno, voy a hacer lo mismo No, pero que lo ponga Para que yo lo agregue a la party directamente, güey ¿Cómo sé qué cosa...? Apreta Alt Apreta Alt Ya Vete arriba a la izquierda En tu personaje Dale click derecho Y ahí te sale todo tu usuario Me parece, güey Y mecánicamente este juego ¿Se parece Star Wars o no? No No No, para nada No Para nada Para nada Ah, perfecto Algo que sí Algo que sí Algo que sí les digo El dodge En este juego Parece tonto Pero es vital Te salva Muchas veces Sí, sí, sí Eso estoy viendo con el ladrón A ver, antes de que avancemos Aguante Estamos haciendo este pedo rápido Para invitar a Manny Neta, flaco O sea, el dodge El dodge cambia dependiendo del personaje En el caso de los clérigos Lanzan un rayo Que los impulsa En el caso del fighter hace un dodge En el caso del rogue hace un dodge Ajá, el roll Sí, hace una especie de blink Una cosa así Me da risa como caminan los personajes Con el escudo Parece que se estuvieran cagando A ver, espérame A ver, aguante A ver, voy a Ok A ver, ahorita Te invito Algo largo A su madre, güey ¿Algo? Ya vieron cuál es el El de Manny, güey No mames Te juego la que tú quieras, bebé Nada más porque estás enfermo Es Neverwinter, flaco No, flaco El juego ya tiene rato de haber salido Está gratis para Play y para PC También ya lo bajé en el Play Para jugar en el Play Con los que tengan Playstation, güey Vamos a tener la misma guild Pero en dos plataformas diferentes Ahorita andamos en la PC, pachi Algo viejito ya Sí, y como Sí Blaco, este juego tiene como 5 años Sí No, tiene más Como Ah, como 8 entonces, sí A ver Hay que salir para que Para que nos vea Manny, güey Hay que salir para que nos vea Manny A Drago, aquí andamos Aquí andamos A ver Ahí salí Sí, yo Hay que salir para que nos vea Manny en el mapa Estás en el Black Lake, ¿no? Yo voy por el Yo voy por el Los micropagos para que sirven Aparte de monos Poderes y cosas Compañones Lo que pasa es que el juego se divide en dos servicios Servicio regular y servicio VIP El servicio VIP cuando lo pagas Te da busteos de XP Para subir más rápido Te da contrataciones extra Para cuando quieras hacer el farm y eso Lo que pasa con el crack En Mother Winter Es que tú obtienes como Contratos de personas Que quieren trabajar contigo Entonces, si tú eres VIP Tienes contratos de personajes Todavía mejores De los que te van a salir free Por ejemplo Supongamos que tienes un sastre Por el que te dedicas a la sastrería ¿Vas a hacer kits con stats específicas? Que mejoras de más de 1% Todas las estadísticas Y ese tipo de cosas Entonces Si eres free El que vas a tener No va a ser tan bueno O sea Va a ser bueno Pero de repente Lo que vas a querer hacer Te va a tardar días La code Que tardas minutos O tardas horas En hacer lo que tardarías mucho Siendo free Más que nada Es para reportar El tiempo De lo que quieras hacer Ok A ver Flaco Este juego es gratis No es de plus Aunque no tenga El play En el play Hay una pestaña De juegos gratuitos Que no te piden plus Ni para jugar en línea Este lo puedes jugar Sin plus Sin ningún problema Lo que te da este juego En el play Si tienes plus Son unos paquetes extras De bolsas Monturas Equipo Y cositas así Nada más Ya wey Perdón Discúlpeme ¿Cómo subiste arriba? ¿A dónde? Es adelante Ya vi Es adelante Es que hay una parte Hay una parte Hay unas vigas Y me fui trepando Ajá Perdón Lo chido del juego Es que hay Las microtransacciones Pues de repente Son algo muy opcional A menos que te dediques A hacer cosas Como crack Y cosas así Porque más que nada Aquí Hay muchas monturas Que te dan en eventos Y muchas Cosas que te dan en eventos Que son Y ahí arriba El dragón Al dragón Al dragón No Eso ya está de cajón No es el dragón No es que el dragón Son el dragón El normal El plateado Y no hay un él Porque está bloqueado Que no puedes elegir Porque necesitas pagar Entonces si eres VIP Tienes todo eso Y los slots De personaje Y un montón de cosas A ver Espérame Espérame Flaco Lo que te dije No me escuchó el cabrón Este juego Hay en el play Aparte de los juegos Que te piden plus Para jugar O que te regalan con plus Hay un apartado En la pestaña De juegos del play Que son gratis Todos los que están ahí Gratis No te piden plus Digas smite Este juego Y otros jueguitos De disparos Eso los puedes bajar Gratis sin plus Y no necesitas el plus Para jugar Además Lo único que te da el plus Con estos juegos Son unas descargas Que son por ejemplo Bolsas O monturas O equipo O cosméticos Pero nada más De ahí en fuera No te da nada más No te pide plus Para jugar Acá hay un treasure chest Ajá Ah Y lo que les iba a decir En el juego Este Hay que traer entonces Cada uno Algo específico No va Por ejemplo Yo traigo kits Para ladrón Y así Pero no traigo De arcana Ni nada de eso Creo que eso va De la mano Con otras clases ¿No? O no importa Si yo lo compro Si tú compras Los kits O sea Puedes abrir La cantidad De kits Que haya comprado Ok A ver Ya abro la puerta Aquí está Es una trampilla Una trampilla Es una trampilla Aquí la muevo ¿Ven? Se usa mucho Cuando vas a hacer dungeon Porque te da farm Más farm Del que te da Ya eso Si te dropean Los mobs Ah ok Si te haces más farm Puedes vender más cosas Y generar más oro Eso básicamente La gente siempre compró Un montón de kits Hasta que llegas Como nivel 50 Porque a nivel 50 Entonces tienes que empezar A comprar pociones Y cosas así Porque Se ponen difíciles Los dungeons Como les pongo complicadas El juego si Es regularmente fácil Hasta nivel 50 Nivel 50 Pues ya si se siente La necesidad De farm El endgame ¿No? El endgame Si Y de ahí A lo que va Pues creo que ahorita Al máximo Es level 80 Level 90 Pero ¿Alguien tiene nature? Uh-huh Si si te estoy escuchando Perdón Entonces tú tardas mucho En subir a esos niveles Porque la barra La barra de experiencia Se vuelve a volver Muy grande Y lo que te dan Las dungeons Entonces es muy poco Y entonces Es un problema De forzar al jugador De que tenga que Dedicarle horas Si quiere tener Un personaje al máximo Ah ok ok Descansa amor Descansa Si mejor duérmete Bueno pachis Ahorita que vamos avanzando Vean bien los recovecos ¿Cómo estás Neo? Este Porque luego hay cositas Que pasan por alto Yo he encontrado Varios cofres ocultos Detrás de paredes Y así eh Digo aparte que soy ladrón ¿Verdad? Pero Por ejemplo aquí miren Aquí me encontré Algo para mí ¿Para qué son los cuarzos? Los cuarzos son Un ítem Que no tienen Comunes O sea No son algo Muy importante Pero Si lo vas cambiando Te van dando Puntos azules Y los puntos azules Que ven para mejorar Para hacer el más 2 Y más 3 De las armas De las armas Ah ok 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 Aquí va el jefe ¿De qué número es la party? ¿De 5? El máximo Es de 6 A menos que la dungeon Diga lo contrario Ah que chido Acá miren Acá encontré algo Necesito arcana Hijos de la fregada Ya atacaron Hay dungeon De 3 jugadores Entonces Nada más Pueden entrar 3 jugadores Ah ya No mames Güey ¿Vieron eso? Le hice un backstab De 2 mil Casi güey Bienvenido Al mundo De los roguen A la Su puto A la mierda Aquí vas a encontrar La corona Es cual Y luego te van a dar Tu recompensa Aquí En este cofre Sí Ahí estoy recogiendo Güey Y así de Sorpresa Y huele a verga Y sale el rock De la caja Queridos aventureros Gracias por liberarme Soy el rock Que todo lo ve Gracias a ustedes Ahora podré hacer De las mías Ahí nos vemos Y se desaparece A la verga A la mierda Les decía que aquí Había uno de arcana Aquí ¿Lo agarraron? Sí Ah de arcana No puedo usarlo Ya Ah bueno Ya hay que irnos Entonces Tengo la mala costumbre De presionar Shift Para correr Y lo que hago Es rodar Y rodar Y rodar No Que yo sepa No Sí Lo mismo Me pasa a mí Lo mismo Me pasa a mí Ok ¿A dónde te mandan Ahora es cuál? Vamos Con toda la banda Volando Vengo Volando voy De la tarrasca voladora soy De la tarrasca voladora soy Gritan todos No te preocupes Mi querido Neo Tienes que descansar hermano Tienes que descansar Es válido que descanses Después de un día Atareado y ajetreado Te agradezco que hayas pasado Que sea un ratito a saludar Pero también Tu cuerpo te pide descanso Bebé Y tienes que dárselo Tenemos que ir al Distrito del enclave ¿No? Al protector ¿O a dónde? Sí Sí Ok 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 Yo solo le diré Chico Que si llegan Que si llegan A nivel 60 Los llevaré A la pelea más épica De todo el juego Que es pelear Contra ¿Contra quién? ¿Strat? ¿Strat Boxerovich? Sí Sí Eso mismo Vampiros Pachis Vampiros Pero te llevan A Varobia No Uy qué bonito ¿Cómo estás Killer? ¿Y a Tiamat? ¿También peleas con Tiamat? ¿El grupo de la Mira la dungeon más grande Es de 25 jugadores Es la de Tiamat Y es súper difícil Súper súper difícil Determinado Es todo Me da la opción Para agregar amigos Ahora por fin ¿En serio? A mí no ¿Quieres agregar A una de estas personas De tu parte Como amigo? A ver Ah mira Qué cagada A mí no me lo da Mentira Te dan la opción Pero te dice Cuando la apretas Tienes que ser mi el 15 Ah ok 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 Sí Nada más te miente Sí Te hicimos caso Leo Estás esperando Sí te hicimos caso Leito Dijimos volando vengo Volando voy Como ella Ok miren Les voy a decir Cuáles son las Oye puedes Puedes aquí Este ¿Cómo se llama? Ah cabrón ¿Qué es esto? Ay wey No sabía cómo ¿Qué es esto? Ah Claim ¿Ah? ¿Puedo agarrar cosas? No Ok No sé Qué me están dando Apreté la L Y me están dando Cositas Paquetes de Twitch Del Prime En promo ¿A ustedes no les sale? No ¿Dónde? Apreté la L Y dice Claim values Ah no Si Si tienes Twitch Te van a citar Si tienes el Prime ¿Dónde? Apreté la L Y sale una pantalla Que dice Welcome to Neverwinter En home De abajo hay un regalito Que dice Claim values Para mí sale parpadeando No No me sale Le pico ahí Y sale otra ventana Dice Boxes Claim Promo Le di a promo Y ahí salió ¿No? No Es por el ¡Hala mierda wey! Me llenaron las bolsas ¿Qué es esto? Dice Draw Summoner Se liga la cuenta ¿Cómo ligo la cuenta De esto? La de Twitch Debe ser por eso Que no me sale ¿Tienes Twitch Prime? Si En los regalos Que dan de Twitch Prime Han regalado cosas De Neverwinter Pero no la he sacado Creo Lo tengo hace poco Solo que Le piques a la corona Te vayas directamente A la página de Twitch Prime De Twitch Y ahí veas Todo lo que han dado Hay unos que todavía Puedes canjear ¿Eh? Me parece A ver Veamos Me dieron un oso búho ¿Neta? Uh ¿Sí? ¿No? Mount Un oso búho Púrpura Es morado Es épico Supongo Tiene dos Dice Dominant Force Item Level 100 500 de Power Y Epic Movement Incrementa la velocidad En 110% No sabía Y me dieron Tres cofrecitos Profession Pack Bundle Al la mierda ¿Qué es esto? Me dieron Ok Dice Legendary Quality Profession Level Boost Incrementas Ajá Y eso es lo que te decía Eso es lo que te decía Eso es lo que te decía Del busteo De las profesiones Güey Güey Dice Elige una profesión Y la pones a nivel máximo Ajá Se los juro Se los juro Ahí están en el stream Luego 100% Descuento De VIP Durante 30 días O sea Sí Güey Y luego dice Profession Artisan Recruitment Utilízalo Para recibir Un objeto Raro Común O épico De un artesano De la profesión De tu elección Y luego dice Profession Supplement Pack Este paquete Contiene una variedad De suplementos Para Aumentar Las tareas De una profesión Otorgándote Beneficios Para tus habilidades Ok What O sea que a este Le doy doble click No mames Sí Soy VIP Por un mes O sea que ya puedo Crear la GIMP Me dieron 100 puntos Sí De hecho Sí Güey La neta Sí Güey ¿Para qué Te lo niego Bebé? Ahí está La coronita Está girando 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 Uno Ok Info Mis beneficios A nivel uno Son 10% De experiencia También puntos De gloria Gloria De profesión 15% De bonus De los diamantes Astrales Para Dungeons Skirmishes Y PvP Viajar directamente Al taller Al workshop Máscara De la Moonstone Acceso Al área De VIP Recompensas Diarias Un token De reroll Órale Y una llave Encantada Uy La llave Encantada Güey Si te salen Cofrecitos La puedo abrir ¿No? Ajá Se puede tocar Cosas súper chidas O sea Todo lo que te sale En cofrecitos Con llaves Son cosas súper chidas Se puede tocar Monturas Se pueden tocar Armas Se pueden tocar Armaduras Pero todo Es de tierra O sea Todo es de tierra Morado Hacia arriba Ah ok ok ¿Qué onda Jesus? Me dieron 50 piedras De curación Automáticamente Te curas Toda la vida Güey ¿Qué es esto? Ah Como te digo El pagar el VIP La primera vez Te da un chingo De cosas Pero O sea Te estoy diciendo Todo esto Que me está saliendo ¿Sí? Es De un solo cofre Queda abierto De los 5 Que me dieron Y me dieron Unos cupones De VIP 25% De descuento 10 de Sí güey ¿Qué me hice? Me hice un rogue Estamos en la PC bro Pero me hice un rogue En el play No sé que me voy a hacer Todavía Banco posiblemente No sé Podemos ir a una dungeon Sí, sí, sí Hay que hacerlo Hay que hacerlo Nada más Quiero ver ¿Qué es todo lo que traigo? ¿Hay algún banco Donde voy a guardar Todo esto? Sí 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 Ok Es el 19 En los puntos de interés A ver Antes de que siga yo Abriendo cosas ¿En dónde es? Perdón El 19 En punto de interés Ah, ok El 19 En protectors En clay Ah, ya lo vi Ok Yo lo entraría Pero como que Tengo un nuevo Y estoy bajando Toda una expansión No sé qué pedo Llevo más de un gig Instalado ya No sé qué está pasando aquí Ok No, parece un trader ¿No? Mira Patsy Llevo 92% Llevo un gig y medio Alarga Ok Acaba de darme cuenta Que no había yo Ok No A lo mejor ya se acabó Debe ser eso Que no estoy como religión Es que sabes por qué Te pregunto Nova Porque lo del Profession Yo creo que todavía No tengo una Así que la guardaría ¿No? Sí Guárdala Y elígla Porque Subir una Profession Al máximo Es involucra Que vas a poder hacer Muchas cosas De ese nivel Entonces Es como que vas a poder Tener las armaduras Al nivel que requieres Y cosas así Ah, ya, ya Puedo ligar mi cuenta De Twitch Prime Eso sí Al Never Lo voy a Y si la ligas A lo mejor te lo dan Sí Va wey No tardó mucho En descargar ¿No? Bueno Cuando 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 abras el launcher Posiblemente Te vaya a descargar Otra cosa Eso sí ¿Cómo es que cambio En la montura? Ah, ya, ya, ya Never mind Es en el establo ¿Verdad? Dijo perdido de Zeus A ver Si yo me quiero equipar Esta ¿Cómo le hago? Ah, ya vi Ya vi Ya vi Ok Ok Wow Es que creo que De estas insignias No tengo Ah No sé Pachis Estoy igual de perdido Que ustedes Los companions Los aprendo Y ya nunca Los pierdo No Tienes una cantidad De slots Específicas De companions No puedes tener Más de cierta cantidad Pero los puedes Ir intercambiando Y los puedes Desvincular Y vincular Pero digamos Que se quedan Como las monturas ¿No? Si Pero mientras Mientras más companions Tienes más Bonos De cosas Y de las cosas Que te dan Van adquiriendo Ah, ok Es que Se supone Que me dio Un scroll ¿No? De un companion Te dije Profession Artisan ¿Qué es esto? Puta madre Más cosas Ya llené Las bolsas Creo A ver Me dieron Un token Para montura Un caballo Supongo ¿No? Ah no Mira Fachi Soy level Máximo No sabía ¿Ahí? Sí Acabo de entrar En el juego Dice level 70 Y dice Level más Level 70 ¿Lol? ¿Y eso? Ya habías jugado A la PC ¿No? Pachi Esto le dediqué Como año y medio Ya No mami ¿Qué es el altar Portable? Ese lo guardo ¿Verdad? Eso es para que puedas Represar Tiene Tú le dices Una deidad Cuando creas El personaje ¿No? A Kellenbor Señor de la muerte Sí Bueno Él te va a dar Unas coins Y te va a dar Unos bujos Y bueno Con ese altar Lo que hacen Te puedes rezar En cualquier lado Y no tienes que ir A una hoguera O a un punto De rezado Pero se gastan Supongo Sí Pero te dame Un bujo Como te digo Ok 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 A ver Booms Power History Appearance ¿Dónde decías Este Dufre Que es el banco Creo que me equivoqué We Ah ya lo vi 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 Es que estoy bien Tontito Disculpame Banco Sí Puedo guardar Todo aquí No Mejor Para que son los rubí sangrientos Los bloody rubí Se va a poner bueno Mañana el combate Mi querido Leo Ya tengo planeado Quien se va a morir Digo No es cierto Ya Ya me salió Wey La neta Estoy guardando Todo lo que no sé Para que chingado Sirve Este Te preguntaba Los blood rubí Para que son Punto de refinamiento Ah ok Punto de refinamiento Lo guardo eso ¿Verdad? Voy 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 Espera Me estoy guardando Todo en el banco Uy Guanaca En level 80 GG ¿Por qué? Ok Ah El banco Es bien chiquito A ver Espérame A ver Es cual Quiero ver Si ya te puedo Invitar Amigo Wey No No Todavía no me dejas A nivel 15 Wey Ya no falta nada Ya no falta nada A ver Déjame ver Que tengo aquí Wey Putísima madre Wey Más cosas Wey Te perdimos Es que si lo uso ahorita No se extiende ¿O sí? No No se extiende Tienes que esperar Que se acabe Ok Oh ¿Qué es esto? Algo de una insignia épica Si lo abro ¿Qué me dan? ¿Qué son las insignias Wey No mames Skill Prosperity Son para las monturas ¿Verdad? Esas son de montura What the fuck Si Son de montura Insignia Insignia barbada De la luna creciente De mastery No mames Wey Critical strike Pero no entiendo O sea Cuando yo le pongo Esa insignia A la montura ¿Qué hace en sí? ¿La montura me da Esos bonus Por traerla conmigo? Oh Entonces Yo creo que Lo mejor para mí Sería Critical strike Y combat advantage ¿No? Por ladrón Sí 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 El combat advantage Pues sí Si te quieres ir por esa rama Sí Porque hay uno que dice Critical strike Y armor penetration Acura si es para Para no hacer miss Cuando pegas Exacto Y Sí Sí Aquí estamos Yo estoy por el banco Dantel Es que estaba Estaba en otra ciudad Pero tomar por saco De un plago Como que está en otro plano Ah sí La gloria y el oro La gloria supongo La gloria supongo Es para pvp ¿No? La gloria solo se consigue En arena O matándote Con otra persona ¿Y para qué sirve? ¿Para comprar equipo de pvp? Así es Es que me dieron Una insignia Que me da 8% más de gloria Y oro ganado Y 2240 puntos De impacto máximo Uy No sé si ponerme esa No sé Tampoco sé Aquí no Más cuero Aquí niveles El pvp Tampoco ¿Qué hago? Ok Ah chingue Su madre Güey La de pvp Me vas de mierda Dice Otra insignia No mames Puedo tener dos veces La misma No verdad Si tienes espacio Si Ok Si Dalinor Ándale Este El armor Penetration Es para pvp O para pvp Ya me estoy mal Viajando Para que es Bro ¿Sabes? El armor Penetration Se afecta El pvp Pero Depende Eso es como Para hacerle Como un true damage A los bots O que es así En el pvp Pero No es útil En el pvp ¿En el pvp? Me pongo este Ya saben que hago pvp Para que me dan estas cosas Ah ya te digo Si este va a ser tu set Este va a ser tu set Cuando seas Wey Eres Harlaxle Si este set Que estás viendo aquí Es el mejor set Que puede tener El rogue Al nivel En Gizhoi wey eres jarlaxle sin pedos wey a ver a ver esperame 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 voy a voy a mi montura no a ver esperame la de la lunita no me deja es que el oso no tiene eso tiene tiene dos regal y una un universal porque el universal no deja debería dejarme no en el universal en la es lo universal para cualquiera no así o si me dejó pachis sí a ver que estoy usando ahorita Yo tengo 3 monturas también, 4 monturas me sabía, me acordaba que tenía 4 monturas Critical Strike y Armor Pen y creo que todo lo que tengo es Critical Strike y Armor Pen Puro C, Critical, Deflection, Deflection, Focalize Ya me estoy perdiendo wey Dime porque luego no quiero jugar MMOs Jajajaja Hoy metieron un fit extra Gigi Porque eso nada se ve A ver Bienvenido de vuelta hermano Donde elijo mis profesiones Nova Wey Me dieron otra montura A ver A ver Wey Miren cual me dieron wey Mira cual me dieron A la madre Un Draco Mándales un mensajito y diles que va a extremearlo por Twitch a ver si te regalan mas cosas Jajajajaja 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 Me van a mandar la mierda Jajajajaja Jajajajaja Mira mi pincho este evento wey A la verdad que esta chingo wey No la neta no esta chingo no esta chingo no es tan bueno bueno pues deberia hacerlo El oso negro para mi esta chido wey No mames wey Nada mas que sabes que voy a Las insignias de las monturas las puedes intercambiar entre ellas una vez que se las pones o ya no Si no? Si es un item equipable como todo Ah ok ok Jajajajaja Me dieron otra insignia a ver miren esta montura que tiene Barb Illuminated Universal Critical Strike Defense a ver cual acuanta que ya tengo en este en esta tengo una Regal tiene dos Regals es Universal Universal iría este y esta que es Critical Strike Illuminated y Barb Regal esta sería ahí ya valí madres ya valí madres por eso no quería jugar wow también ya se la pelaron al menos no estoy pagando ahora para remover la insignia en donde ah ya vid ya vi A ver y esto que hace No mames, más cosas Güey, me dieron Poderes para las monturas Otros VIP, 30 días más Un encantamiento Creo que es para un cinturón Ah, no, es Elite Intern Unas ¿Qué son las Bonding Runestones? ¿Para qué son esas? Ah, le da GIF a los compañeros Ven ¿Una bolsa? Me dieron un bag of holding Güey, me dieron un bag of holding A la verga, güey Yo creo que mañana no vamos a jugar rol Me voy a sentir enfermo Ay, como que me está doliendo la cabeza Pachis Se me fue la luz, Pachis Sí, sí, sí Sí, en este momento estoy pensando ¿Qué excusa voy a dar mañana? No, 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 no A ver, este Este Estoy tratando de recomponerme un poquito Los compañeros ¿Los compañeros ¿Eso los compro? No Ok Ok ¿Cómo las rates? ¿Cómo las rates? Ah, ok Ah, ok Me dieron un compañero Me dieron un compañero Ay, Dios Esos oscuros A ver, companions Creo que ya te entendí entonces, güey A ver ¿Dónde? Wow El haffling A ver Pero, ¿cómo invoco al companion? Le da sumo Ah, ok Ah, ok Ah, ok 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 Yo creo que al level 19 También Me dieron las profesiones Ya me perdí Y todo es culpa de Adrao Si no juegan Roy Ya saben a quién culpar No es cierto, Pachis No mames ¿Por qué son así? Hay una que dice Share account En este share account En el banco ¿Puedo depositar cosas? No Pues en el interior sí Pero ¿Con qué cuenta se comparte? Con la tuya Ah, ya te entendí Ok, ya entendí Esto es Esto es para otro personaje ¿No? Lo que pueden agarrar Otros personajes Exacto Ah Ja, 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 ja Ya me estoy imaginando Algunas cositas Ok Ah, bound to character Bound account Lo pongo aquí Todo lo que diga Bound to account Lo voy a poner ahí Ya Sword Ok, ya estoy listo Probablemente A ver, aquí estamos todos Qué bonito está tu personaje, güey Y lo mejor de todo es que eres un elfo oscuro igual que yo ¿De dónde vienes? No va ¿De dónde vienes? ¿De la Upper Dark? No No, yo vengo de Under Mountain De la expansión de Jaunein Portal Sí, sí, sí De Jaunein Portal, sí Sí, es la expansión de level 70 Entonces Estaba parmeando allá, no me acuerdo Estaba parmeando allá y Y poco más Solo que estaba como a tomar por saco Y he tenido que dar toda una vuelta Y luego llegar a la taberna Para teletransportarme aquí Hay una quest que podemos hacer que es de par y se llama The Lurking in Black Lake ¿La tienen? ¿No les aparece? ¿Me pudo incrementar otra ability? ¿Cada cuánto te incrementas puntos de habilidad? Cada nivel 10, ¿no? Claro Y por qué tengo 2 puntos Si soy 11 ¿Son 2 puntos? 2 puntos Cada 10 niveles Ah, ok ¿Cuál lleva el ladrón? No va Destreza Destreza Y carisma Dice ¿Será? ¿Queda el carisma? Ah, el companion influence Y el recharge speed El recharge speed Eso es para las El El cooldown Como quien dice, ¿no? No Tú te pones carisma Bueno, en mi caso Yo no puse carisma Para los Feats Ah, ok Entonces me subo destreza Y carisma Ah, ok Entonces Ok No importa que otra cosa te vaya a subir Siempre Destreza Y fuerza En mi caso Yo no puse carisma Porque Al nivel de infector Pues impiden cosillas Que ¿Qué onda, Jess? Ah, ok Ok, ok Entonces Fuerza y destreza Va ¿Qué onda, Jess? ¿Cómo estás? Bienvenida Con todos tus hermosos Cutulitos Adoradores Del señor de las profundidades Bienvenidos Bienvenidos ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos, pachis Bienvenidos Gracias ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿No va y el fighter Que se le sube lo mismo? Fuerza y constitución sería, ¿no? Fighter es constitución Fuerta Hasta que elijas Puedas elegir Uno de los dos lados Y cuando puedas elegir Uno de los dos Cuando puedas elegir Una de las dos especialidades Del fighter Ahí eso depende Bienvenidos Yo también los quiero Muchos bebés Gracias ¿Cómo estás, Wolf? ¿Cómo estás, Gideon? ¿Canun? ¿Cómo están? Bienvenidos Quesadillas Tacos Tortas Panuchos Empanadas Pan Lo que sea Pásenle Pásenle Si hay marchantita Pásenle Pásenle Cajay de todo Hay mucho amor Mucho amor Para todos ustedes Ya saben que aquí Todos son bienvenidos Y les agradezco Que siempre vengan A apoyarnos Un ratito En el stream Pues lo estamos Empezando a jugar Nada más que como pueden ver Aquí a Nova En su oso Ya está a nivel 70 Nosotros somos Nivel 21 20 Perdón 21 10 12 Y 11 Estamos bien Pachis Pero pues lo bajamos Más que nada Para tener un juego Que jugar en comunidad En el canal Vamos a hacer una guild Del canal Lo bajamos para PC Y otros para Play 4 Así que son bienvenidos Para aprender a perder Si igual que nosotros Lo estamos empezando a jugar Uff 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 A las 7 Killer Y ya tengo Motura De este juego Depende mucho De la cantidad De horas Que tú le dediques A sí mismo A tuyo Pero si Si Porque te sube En una semana En una semana Y va a ser 70 En una semana A menos que pagues VIP Pues Adelante Tenemos que dedicarle Como 12 horas Al juego Para poder llegar En una semana A level 70 Pues La verdad Es que estamos Bastante Estamos Bastante Nuevos En esto El killer Es el nivel Alto Aquí Dale Killer Dale Ahí nos cuentas Que tal Está el Gear 5 La verdad Es que esto Me lo dieron Ahorita Creo que Por el Prime De Twitch Me dieron Esta montura Y un Over Un oso Búho Está bonito Está bonito Entonces ¿Qué pachis? ¿Vamos a hacer El dungeon? Lamentablemente Si No está en español Es que De jugar WoW Y pagar Y saber que En WoW Me voy a perder Pues mejor Este que es gratis No pago Y me puedo perder También Te dije Que podías Entrar al discord Pachi Adelante Te dije Que si No te preocupes Jess Si te tienes Que ir a descansar Ya sabes Adelante ¿Qué se supone Que tengo que hacer Acá? No me de No te apures Ya sabes Adelante Descansa Y te agradezco El raid host Como siempre Tiene un excelente Mañana ¿A dónde van? ¿A qué A qué Mopita van? No se Tienes que ir Este Es cual Estoy aquí En una especie De templo Y me dijiste Que use Ah Estás allá arriba Una invocación De los dioses En el punto Pero no Sí, sí Es lo que está En toda la esquina Que te aparece El símbolo De una identidad Que sería El control Y Control Y es eso Sí Pero me dice Que no tengo Acciones No tengo Puntos de acción Descansen Si se tienen Que ir Adelante Descansen Les agradezco Mucho Igualmente Igualmente Gracias 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 Les quiero mucho Y agradezco mucho El apoyo De verdad Muchísimas gracias ¿Qué onda? El Black Desert Igual lo compré No lo sé jugar mucho Pero ahí lo estuvimos jugando Se pone bueno Se pone bueno Está chido Está chido Gracias Gracias mi querido Canun Te deseo Que también Te den Unas gringas Unos buenos Este Taquitos De pastor Con todo Por supuesto Cuídate mucho hermano Ah y antes que digan algo Gringas Es un tipo de taco También aquí en México No se vayan Ni por el otro lado No los quiero mucho Gracias Jess Descansa Tenga un excelente Viernes Viernes ya Adelante mi querido Durka Fox Adelante Descansa Descansa Gracias Se les agradece Muchísimo De verdad Si se tienen que ir A descansar Adelante Vayan a descansar No se preocupen Bueno Todo junto Pero no No se dio Es que a mí Me dijo Adrao Tienes que llegar a 15 Para que nos podamos Agregar en par Y yo Ah bueno Pues entonces Subo a 15 Porque no podemos Hacer par Y antes Y ya Horner Gracias por el follow Bienvenido Bienvenida A la comunidad De los faches Fachadores Como puedes ver El Hprimigenio Alasfaz Acepta de buen grado Tu pleitesía Y tu alma Gracias Ah pero te decía Es cual El detalle Es que yo Sabes Lo jugué Una hora Hora y media Antes de empezar El stream Y ya Ahorita lo subimos Vamos 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 Ah mira Me completaste La cuesta Bien a mí Yo no fui a hablar Con ella Durka Fox Muchísimas gracias Igualmente por el follow Bienvenido Bienvenida A la comunidad De los fachadores El Hprimigenio No solo agradece Tu pleitesía Y tu alma Sino también Que estén aquí Acompañándonos Muchísimas gracias Muchísimas Muchísimas gracias Mi querido Canun Descansa hermano Descansa A ver No No Aquí En estas me quedé Lucy ¿Cómo estás nena? En estas me quedé De hecho Ahorita me manda Sí De hecho Yo soy once Te voy a decir Cuáles Cuáles tengo Hablar con el general Ajá Dime Dime Si suben A nivel 12 Podemos echarnos Una party De uno De cinco ¿Cuántos somos? ¿Cómo cinco? Vamos Podemos Una party Podemos hacer Una dungeon De Poder Descansa hermano Descansa Gracias de nuevo Gracias Gracias a todos Les decía Yo tengo nada más Dos quests De Dragonborn Que es hablar con el general Brajabrash Y problemas En el distrito De la torre Encuentra Al sargento Creed En la taberna En la torre caída Son las que tengo Nada más Yo Terminando la tortura Tengo que ir a matar Orcos Ah Espérame Espérame Entonces déjame Entrego esta ¿No? Rapidito Ya para que subamos juntos Ahí voy El 30% Pincho vecino Lo está robando Todo el internet Que pues Wolf ¿Estás listo para mañana Para Calabozos y Dragones? Se quedó buena la pelea Por cierto Manny Se supone que ya reglé eso Ajá dime Ah verdad No 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 sé si ¿Hay que yo Ingrese a Fantasy? Lo checamos al ratito Si quieres Si tienes chance Ah ya Si 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 está bueno Killer Si Neta si Parezco Un bot Super disciplinado No Leo No Eres un Excelente Ah mira Este Eres un excelente Moderador Mi querido Leo Se te agradece Iba a soltar Un comentario Para joder al dragón No sé si ande por aquí Pero el dragoncito Lo puse de moderador Y al siguiente viaje Se desapareció Como decirme El cabrón Ok ya solo me falta Hablar con Este wey Creo que aquí es De teletransportas A otro sector De De aquí no Este no va Hablar con Brarash El draconiano Creo que si no Ok Uy A ver si no explota A ver si no explota Como le hago Para obtener La siguiente De mi La El blessing Tengo que ir a Al santuario Verdad Si El de Kellenborg Si A huevo A huevo O en la hoguera También funciona Verdad En la hoguera Ok Si en la hoguera También funciona Fíjate que yo no jugué El 4 El judgment Ahí lo tengo guardado Nunca lo utilice Ya sabes Así soy yo Si ya te la sabes Diría No jugué el 4 Te digo Ni el judgment El 4 Si dicen Es la historia Del hijo de ese wey De Marcus El hijo de Marcus Me lamenté Toda la campaña En un video En un stream Pero no lo jugué De hecho No me llamó la atención No ya sabes Leito Ahí voy Ahí voy Perdón Perdón Voy rápido No te preocupes Leito Sabes que Agradezco mucho Tanto la amistad De todos ustedes Que me la han brindado Muy chingona Y su apoyo Como también El que estén aquí Luego en las nochecitas Platicando conmigo Echando desmadre Saben que Los quiero un chingo Te los digo de corazón En serio Gracias A todos Pachis A todos Ya estás aquí ¿Verdad? Este Es cual Lo de los orcos Si Pero igual No me pareció muy bien A todos Si Yo la verdad Es que no No se me antojo Wey El judgment Está Más o menos Ahí lo tengo Wey Y nunca lo utilicé Ni siquiera lo abrí Wey Para variar Tengo que juntar 40 Items de los ¿Dónde estás? Si es En la torre Ah Lo me moví de ahí Ahí voy ¿Cuál es el dungeon Que vamos a hacer Ahorita no va? Ya estoy en nivel 12 No, no, no Pero cuando subamos ¿Cuál es el que vamos a hacer? Vamos a hacer Yo les digo Te estoy esperando acá En el En el Protector's Enclave Este No, ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy yo? No, en Fallen Tower Tavern Este es cuál No, en Tower Se llama Club Tower Sí Club Tower Se llama Ah, ok, ok, ok No sé si puede tirarlo Yo estoy aquí con Manny Entrega esa Entonces Este Es cuál Sí Aquí estoy con el Sargento Creed Esa Estás haciéndolo Dice Ya hablaste con el Draconiano, ¿no? Sí Ok Ahí Creo que te va a pedir Que sigas Hasta una puerta Y te vas a teletransportar Aquí donde estamos Manny y yo Para que empecemos a hacer La de matar orcos Ah, cabrón ¿Por qué no te veo aquí? ¿En qué instancia estás? Ah, está en el 3, creo Ah, es que estás en el 3, güey A ver, espérame Estamos en el Sí, en el 1 Con razón, güey No tienes por qué llorar, bebé A menos que sean lágrimas de felicidad Aquí estamos Ya, ya ¿Qué te cambiaron, güey? Que antes ha sido una dungeon Ajá Pero ahora no me dejas hacerla Porque tengo una de las campañas Esta campaña No la tengo terminada Me han cambiado un chingo de cosas, güey Me bajaron el nivel Me bajaron el nivel De mis ítems Me bajaron los ítems ¿Qué es esto, güey? Me siento ultrajado ¿Te sientes robado? Sí, mi dolor no puede ser ¿Por qué? Hasta que esto no es chido A la verga ¿Vieron ese crítico? No mames, güey 1996 de Backstar, güey Lo mandaste a los 90 Lo ma... Jajaja ¿Dónde está? ¿Ustedes se pueden... Güey Lo maté de un... Lo maté de un vergazo, güey Dos mil Jajaja A logro, güey ¿En qué? ¿En qué parte están? Estamos en... Woken Way En el... En la instancia 1 No mames Estamos en el distrito De la torre Tower District A la mierda, güey No mames Con ese crítico, güey Escuchó un orco, güey Fíjate que Me van a... Me van a crucificar Algunos Nunca me han gustado Los GTA, güey Nunca Pero... Pero ahí les va Ahí les va En el 360 Me compré el 5 Porque estaban con el mame Del 5 Y dije, bueno, está bien Lo voy a probar, güey Por el... Lo voy a probar Nada más Para jugar con mi primo, ¿no? No mames, güey El día del lanzamiento Traté de conectarme A la en línea Ya bien ¿Se acuerdan los pedos que tuvo? No pude, güey Jugué creo que como una hora La campaña nada más Me aburrió horrible, güey A los 3 días Traté de volver a jugar Nada Me esperé unos 2 días más Y nada Y... Y me dejó Al online Al online Ah, sí La campaña me aburrió, güey Sinceramente Me aburrió, güey Y... Al principio empieza un poco lenta Pero después sí se pone chida Es que... No sé, güey No sé qué es el juego Lo que tiene Que no me atrapa Entonces Me llamó mucho la atención El online Y nunca lo pude jugar Y cuando logré conectarme Me desconectaba Cada rato Por los problemas Que tenían En el servicio en línea Aquí hay un arcade No Un kit de religión ¿Alguien tiene religión? Aquí hay, güey Aquí atrás Este... Es que para esas fechas Vino una amiga De visitas Que jugaba conmigo Conmigo Gears En línea Este... Ella es de Veracruz Entonces vino de visita Y me dijo Güey, ese juego yo lo quiero Tómate lo regalo Se lo di, güey Así Sabía que no lo iba a usar, güey Se lo regalé Porque ya de plano Nunca lo iba a poder jugar En línea En esos tiempos Y... Ah, me cagó, güey La neta Y ahorita todo el mundo me dice Güey, deberías streamearlo Y todo Yo así como de... ¡Hola, verga El crítico, güey! Pero la neta Sí es así como de... No sé que no me va a atrapar, güey O no sé Bueno, no sé No sé Pero... Sí he visto que tiene un modo RPG O sea, de rol en línea Eso me llama la atención Eso sí me llama mucho la atención La neta Pero... La neta La verga, güey Se dan cuenta Esos críticos, pachi No mamen, güey Este... Pero les digo No sé si comprarlo Para PC, güey Porque igual tengo entendido Que para PC Tiene muchos problemas No sé qué tan cierto Sea eso, güey No Yo he jugado Hay veces que... Que... Que sí se ha crasheado Pero... No sé nada En otro mundo, pues Pues así, güey Pero hay un cofre ¿Dónde, dónde, dónde? Oigan, ¿se puede pinear en el mapa? No No sé, güey ¿Quién está peleando? No, todavía no existe Ah, qué mala onda, güey Ah, ya vi el cofre Ya vi el cofre Por fin, pude Empezar a instalar El Batman Arkham Tilly Y hasta ahorita Me está dejando Hijo de su tío ¿El segundo vas a jugar? Sí, sí, ya me pasé el primer Pero es que El peor es que Tengo toda una lista de juegos Que quiero descargar Ajá Ah, ya, ya, ya Sí, ya sé cómo, güey Y hasta ahorita Me está dejando Y se está comportando Es como que ya Gracias Pero pues ahora Me tengo que esperar Como otras 30 horas A ver hasta cuándo se instala Estoy mamadísimo Sí, voy a hacer ese comando, Pachi Y se los prometo Voy a poner ese comando nuevo Que diga Estoy mamadísimo Así, güey Güey, mis críticos Están pero monstruosos, güey No mamen, cabrón Claro Para Si el Tecmo Lo estuviese viendo esto Eso es lo que hace Un Rogue A nivel alto, güey Con el Backstab A la verga, güey Con el Con el ¿Cómo se llama? El Sneak Attack No, 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 no Sí, voy a ponerse Comando nuevo Se los prometo Pachi Se los prometo ¿Cuánto les falta? ¿Te los está contando? Sí Ya dice que regresemos, ¿no? Ya está Sí Eso del modo Del roleplay Para Para PC Sí sabía, Killer, eh Que solo está para PC Te digo, por eso me llama la atención Pero no sé Qué tan bueno Sea yo en eso Quiero pegarle a este A ver ¿Qué le hago, güey? A la verga, güey No mames, güey ¿Saben qué es lo más cagado de todo? Mi equipo está bien caca, güey Tengo unas dagas grises, creo Una verde y una gris Algo así Ya quiere entregar, ¿no? Sí Vamos, pachas Recuerden Cuando entregamos la quest, güey Hay que decir el El lema de la guild, eh Hay que decirlo, pachis Hay que decirlo entre todos Por favor, güey Cada vez que entregamos una quest Hay que hacer eso Pues lo que te iba a decir, Wolf Es que Una vez que termines el sitio, güey Si tienes la oportunidad La oportunidad de jugar el otro El Arkham Knight Vas a darte cuenta Que te va a gustar más El City, güey A mí me gustó más el City, güey Es que ¿Sabes qué siento? Que abusaron mucho Del uso del batimóvil, güey Demasiado, güey Sí, güey Sí, güey Sí, castroso, güey Soy 12, pachis Yo no soy Volando vengo Volando voy De la tarrasca voladora Yo soy Es aquí adentro Es aquí adentro, ¿no? Oye, ¿y este qué pedo? ¿Saben qué debemos de hacer? Perdón, perdón Perdón por lo que voy a decirme Pero cuando jugaba yo mucho Wow Cada vez que subías de nivel En el chat de la guild Ponías el ding, ding, ding O en dado caso En Este ¿Cómo se llama? En En el Discord O en el ventrilo Acá les decías Ding, ding, ding Cada vez que subamos de nivel Alguien tiene que decir Volando vengo Volando voy De la tarrasca voladora Soy ¿Por qué, güey? Porque si en el juego No se puede poner pedo, güey Si bebes mucha cerveza ¿Ah, no? Sí Pero no sabes nada La culpa es que te pones al pedo, güey Lol A ver Esperen, ahí está Ah, como el... Que se puso pedo En la primera sesión Eh, Tecmo Ah, ¿de ustedes? Eh, Killer, güey El killer que andaba El killer que se andaba vomitando Con todo y máscara puesta, güey Bien chingón Ah, me vomito y la verga Güey, ¿qué no traes una máscara? Oh, maldita sea Se vomitó todo Sí, güey De hecho Me mataron los vómitos Así es, Pachis Para los que nos están viendo Y no tienen ni idea De las pendejadas que estamos diciendo Los viernes tenemos aventuras De calabozas y dragones El día de mañana A las 7 de la noche Vamos a continuar La aventura del grupo 3 de rol De los viewers Es a las 7 de la noche Hora México 9 de... No, perdón 7 de la noche México 8 de la noche Chile 9 de la noche Argentina 6 de la tarde Canadá Este... El día de mañana Vamos a continuar La... Pues sería la segunda parte Del... Del... De la campaña de ellos Que nos quedamos A punto de un combate ¿No? Cuando encontraron la... La... La cripta oculta De... Este... De un hechicero Al parecer Que tenía algo Allá adentro Y un grupo de esqueletos Y zombies En... En los bosques De Taurborón Están empezando a Pulular En toda la zona Aquí hay un kit de religión Porque alguien quiere... Yo... Yo... Dígame usted señor De que los 3 muertos Son los 3 aventureros Que se murieron Los jovencitos Puede ser Pachi Puede ser Puede ser Son re tryhard En el gear 5 Güey Recuerda cuando en el gears 1 Estaba la clásica Frase de... Ventaja de host La ventaja de host Pachis Esa nunca puede pasar Desapercibida ¿Te moriste? ¿Cómo te moriste? Jamás me he muerto ¿Cómo te moriste? Oye Los... Los puntos de... De visión ¿Ayudan en algo? ¿Te dan experiencia? No va Los puntos de visión Los scrying orbs Que encuentras flotando Eh... No Eso es para una quest ¿Cómo? Y esas cosas Son para una quest Que se las está Ah Pero... No, 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 no Pero me las he encontrado En diferentes partes De diferentes mapas Donde ves como una cinemática De la región Ah, no Eso Lo que te sirve Es para saber NPCs Y cosas así Pero estoy dando cuenta Es que parece Que me desequité Todo lo que tenía Y por eso Ahora estoy más mal Ah, están acá Aquí estoy, Pachi Solo me faltan Dos, este... Weevilis Hay unos firebox Que tienes que encontrar Sí, firebox Ajá Son unas cositas Que brillan en el suelo Fíjate bien Parecen, este... Como fogatitas ¿Pero qué coño ¿En dónde estás, este... Es cuál? Voy a pedir ayuda A ver, voy por ti Voy por ti Creo que ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Voy, voy, voy Voy, voy, voy Voy, 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 voy ¿Una de las tarrascas Ayuda? Sí Tienes que decir ayuda En el idioma de la tarrasca No, no Una tarrasca Aquí estás, wey Aquí estás Ya Creo que fue alguien X, wey Alguien random Sí, alguien random ¿Cómo te curas aquí Nada más con las pociones? ¿Tienes pociones? Ah, perdón Ya llegó el healer, wey El healer que no... El healer que no estaba A tu lado cuando moriste El healer al que le puedes Echar la culpa El healer a... El healer ausente, wey Me falta un... Mi compañero también es healer O sea, son dos healers AFK 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 A la verga ese crítico, wey Me faltan... Oh, acá hay un gigante Ah, me dio Rolando vengo Ese healer es una vergüenza Para los healers A ver, pachis Te voy a ayudar Ahí voy Ya los vi Solo me falta un bug, wey A mí me faltan dos Y no encuentro A mí sí No mamen con esos críticos, wey A la mierda No, ya nos salimos del área Este... Ani Sí, sí, sí De hecho aquí te lo marca, wey ¿Viste? Así es, wey Ve este orco, wey A la verga, wey ¿Cuántos años hace que no juegiste? Pues ya Me ha quedado otros cinco Me falta uno Yo tengo cinco de seis, wey A mí no me cuentan los que... Hacen la ropa Creo que es individual, eh Es necesario, ya sé, wey Aquí me marca uno a mí Pero ya aparecieron estos weyes Así que los mataré primero ¿En qué cosa, Wolf? Es que Neverwinter también está para Xbox Ah, sí Pero no tiene crossplay, wey No, no tiene Eso es lo único malo, wey Bueno, ¿ya tenemos la quest lista? ¿Las dos? ¿Lost Dispatch y Firebox? Sí Ok, voy hacia ustedes, creo Me estoy yendo por la parte de arriba Me estoy yendo despacito Bien lentito Suavecito Qué raro, no puedo encontrar la... ¿Le faltan? Sí, le faltan cuatro Te digo que están brillando en el suelo A ver, te ayudo Sí, lo que pasa es que Paso cerca de ellas Pero no las puedo... ¿Con F? ¿No te deja? A ver, vamos a buscarla Creo que es porque alguien ya la ha... Ah, ah, eso puede ser, eh Eso puede ser A ver, te voy a ayudar, wey Te voy siguiendo Por cualquier cosa Si ves que hay enemigos Yo lo limpio Y tú dirígete al Firebox Y acá, ¿qué? Ah, pero... No salimos del área, ¿no? Sí Pues no sé, pachis Retomando el tema del GTA Me gustaría comprarlo en algún momento Cuando tenga el dinero y baje de precio Porque está bien caro todavía A ver, recién me están refauneando De hecho, siempre baja Ahorita está muy bajo de precio 300, ¿no? Algo así Sí, lo compré Eso fue lo que yo lo compré Sí, lo malo es que ahorita no tengo varito Ando bastante apretado de dinero Y no porque me esté aplastando el dinero Porque me falta, más bien Listo, está ahí, wey Espérame ¿Dónde hay, wey? Estoy ayudando a... A Manny ¿Te falta uno o no? Yo no espero que la puerta Simón, Simón Espera, quiero salir de combate Para matar a este cabrón, wey Sal, 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 sal Voy por ese orco salvaje, wey Ya estamos todos, 12 Podemos cierro el ducho Ah, mira Sí Refauneando después de que alguien la pesca Aunque todavía no entiendo muy bien Cómo se maneja el guerrero Lee tus poderes Aprieta la P Ahí te dice What? Acá hay otro Wow No mames, wey Tú me dices, Manny Una pregunta Bueno, no, 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 mames Al lado de donde sale TAP De tabulación de... Ajá Hay dos amarillos Sí ¿Cómo se usan esos? Son pasivas Ah, ya, ok Y cómo veo... De hecho, aprieta la P Sí, ahí la estoy viendo Aumenta el movimiento Aumenta la estadina Eh, me encontré un cofre dorado ¿Qué es eso? Un lockbox ¿Qué es esto? ¿Ah? ¿Y esto qué? Pachis, me dieron un... ¿Qué es esto, wey? ¡No va! ¡No va! ¿Qué es esto? Rewards Ok, me dio Un cubo ¿Se votó? No estoy en la party con ustedes Ah, cabrón, ahorita te lo... A ver, no te invito, wey No entendí, wey A ver, espérame, espérame Ah, ya entendí Es que no soy líder de party Ah, comenzar Yo tampoco tengo el líder ya ¿Por qué? A ver, espera Sí, lo tenés, vos Sí, pero... ¿Por qué dice que no te puede invitar? Dice que ya estás en party Este... Uy, ¿votó a Manny también? Dale, dale ¿Manny te votó? ¿Escuchan a Manny? Yo no lo oigo, wey ¿Me oyen? Sí Ah Es que... Votó a Manny, wey ¡A la mierda! ¿Me puedes enviar indicación? Sí, ahí voy, ahí voy Estoy saliendo de combate ¡Ah, a la verga! Corre, 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 corre ¡Lol! A ver, a ver, a ver Puta madre, no es para acá A ver, espérame Espérame, espérame, espérame Este... Ahí está ya Oye Pero Manny... ¿Manny está en la party, no? Igual yo, Leo, créeme Espérame Espérame Que a Manny lo votó, wey No sé por qué Me sale desconectado, wey Ah, entonces este se salió del juego Sí, pero no... ¿No está en el Discord? Aquí está en el Discord, wey Ah, se habrá desconectado o algo así Ah, ándale A ver, aguántenme Me voy a entregar las quests Porque no las he entregado Ahí voy Voy hacia ustedes, según yo Bueno, no, perdón Voy a entregar esto, wey Sí, Leo, yo igual No mames, qué vergaso le clavé, wey En la Netflix Ya entregaron las dos, ¿verdad? Sí Ok, voy a entregar rápido, wey Supongo que este es para tanquearme Ya soy 13 Oh, los diamantes Estrales son para comprar Zen Ok Ok, ok, ok A ver, aguántame tantito, Skol Me falta una quest por entregar Go to Protectors Enclave Ah, pero... ¿Qué no es aquí? A ver, esperen Ya me perdí Ah, la mierda, wey Estoy hasta el otro lado, wey ¿Ya entregaron ese igual? Sí Tenemos que entrar acá Ah, espérame entonces Voy rápido, wey Perdón A ver, espérame Sí, pero... Tengo la de Sewer Crawl Pero me falta entregar el de Trade Bars A ver Tengo que ir entre... No, a ver, ¿es aquí o dónde es? Ya me perdí, wey Ah, ¿es aquí? Ah, el Nevermind, wey ¿Es aquí? No tengo idea ¿A quiénes estamos? Es con Shift-E, ¿verdad? Ah, Shift-1 Ahí está Wey, ¿pero qué pedo con Manny? Sí, sí, esto nos comentaste, Killer Te decía que yo recordaba lo de las escopetas en el primero, wey Este es un dungeon No va ¿O qué onda? Eh... En teoría Ah, pero es que Squall Squall, ¿por qué tienes tan poco item level? No tengo ni las minimitas Eh... ¿Tú no te has cambiado las armaduras ni nada por las armaduras de nivel? A ver ¿Pero? O sea, para la raid que vamos a hacer Bueno, lo que podríamos hacer Nos pide que tengamos mínimo... Que tengan mínimo 1000 A ver Dice mínimo... No, mínimo 800, perdón ¿Y usted? No, ¿sí? Yo tengo 1321, wey ¿De iron level? Ya, ya, ya Ya lo chequeé, ya lo chequeé Yo estoy pachi, estoy tirando al pulso Clarito vi que me habían dado algo, wey No, tengo más equipo mejor, la verdad ¿Entonces al final nadie sabe si se puede hacer un necro en level winter? ¿Un qué, perdón? Quizá Un necro Hay un mago Pero que no, 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 no estoy seguro No, no he jugado mago Pero hay magos, wey Y hay warlocks El warlock puede ir DPS o healer, wey Aquí es para vender, ¿verdad? Esperen, voy a comprar kits Este... Prepárense y chequen al piso Porque va a haber trampas Y los pueden matar Yo, yo, yo Yo las puedo quitar, ¿eh? Yo puedo quitar las trampas Pero si me aguantan Estoy comprando, aguántame Ahí voy, a ver Ok Aquí los enemigos son élites, supongo ¿Qué requisitos pide Neverwinter? No, no está muy pesado, ¿eh? Killer, está gratis para Steam Para Xbox Y para Play No pide mucho, wey Muy bien Killer Ponte las pilas, Dufre, ¿eh? Aquí no vas a entregar nuestras almas A ningún Dracolich No hay crossplay, bro Ok ¿Aquí qué pedo, wey? Solo tengo dos armas, wey O sea, solo tengo un ¿Cómo se llama? Te lo juro, miren Aquí está Solo tengo un arma verde Es el Blade of Deathness Y tengo mi armadura de ladrón Que es blanca Lo único verde que tengo es eso, wey Yo tengo equipado Lo que son mis dos armas Unas botas de ladrón Unos guantes de ladrón La armadura de ladrón Y la máscara de ladrón Y eso me lo dieron haciendo las quests iniciales, wey ¿No será que las vendiste, wey? No, no está bien A ver, no te muevas Te voy a inspeccionar Te voy a inspeccionar No te muevas Espera, 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 aguanta Déjame salgo de combate, wey Ahorita te inspecciono, wey Aguártame A ver, aguártame A ver, aguártame No te muevas A ver, inspeccionar A ver Tienes el Squire Ajá ¿No tienes un brazal? Tus brazales están vacíos, wey No ¿No? ¿Seguro? Wey No ¿Neta? Fíjate que yo tengo Así como tú Solo el arma verde Pero yo sí tengo brazales Ah, no Espérate, espérate, espérate Tengo uno de los cofres Que ahora puedo abrir Déjame Ahorita que entraron Ustedes me di cuenta Que tenía esas cosas ahí, wey Pero los objetos que me equipe Son de Son de lo que me dieron De las quests, wey El loot Este, no va Es Es para party Espere, hay una trampa Hay una trampa Ya desarmé Listo Déjame que yo vaya Un poquito al frente, no Para que yo cheque las trampas Yo sí las puedo ver Ah, mira Droches Ahí hay una trampa Creo A ver, aguanté No No, no, no ¿Qué se oye? ¿Bajaste? Encontré algo aquí Eh, está listo Finche, no va, wey Ahí cae yo, mani ¿Cómo, cómo? Ahí volvió en mani A ver, mani No, no lo veo Lo veo en amigos Ah, pero no está en el En el En el disco, wey Ah, la mierda me caí No va No va Sí, no va Está bien que hagas el ron Pero espéranos Eso, eso es lo que les iba a decir Hay trampas Déjenme Los odio Ah, chis ¿Por qué no revisan? Recuerden que luego Hay cositas ocultas, wey Ustedes no serían buenos exploradores Ya me digo ¿Cómo le han hecho Cuando jugamos roll, cabrones? La verga lo borde Yo tengo el agro de este ¿Qué es esto? Mataste al Ash Ah, maté al Ash Ah, ahora sí Mani ¿Qué pasó? No, trampa, 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 trampa No Por eso les digo Déjenme que yo primero Quite las trampas ¿Nadie tiene arcano? No ¿Quieren que salgamos Si lo vamos a hacer? O sea Salgamos y empezamos Mani Sí, no Yo diría Estamos en un dungeon, wey Es que te desconectaste Y te estábamos hablando Y no sabíamos qué pedo, wey No ¿Qué pasó? Se me había cortado el internet Ah, ya, ya Nova ¿Podemos salir y volver a hacerlo? Wey, no escucho a Nova, wey ¿Lo escuchan ustedes? Ok Allá En teoría Si presionas L Te debería dejar entrar L Ah, ok, sí Aquí ya te dice que no están Sí, ya te teletransportó Ah, ok, ok, ok Sí Oh ¿Qué pasa, Dracan? Cuidado, eh Ahí veo unas cosas Pero no me deje interactuar con ellas Trampa, trampa, trampa Aguanta, aguanta Una, esperen, esperen Hay otra, hay otra, hay otra Por eso digo que el ladrón nivel alto Lo haga En este momento es como un bárbaro Sí, wey No, Dracan, no tiene, bro Pero no te apures Yo lo bajé para Play Y lo bajé para PC, wey En los martes de Play podemos jugarlo también No hay pedo, wey Es que no tiene cross, wey Aquí ya estuvimos, ¿no? Aquí hay algo que brilla Pide, ok ¿Un cristal verde? ¿Qué es esto? ¿Es de la Quest? Supongo Ay, wey, ¿qué fue eso? Ok 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 Sí, Modra, can Oye, wey Y lo del Ghost Igual no me dejó bajarlo para Play Me lo puse en la PC, wey No sé por qué Me decía que el código no era para Play Que era para PC Ay, wey ¿Qué son esos brillos morados Que salen de pronto, wey? Ah, es una habilidad mía Mira Ah Ah, ya Cuidado A ver, Pachis A ver, aquí hay trampa Mira Mira lo que hago Aquí está Ah, ya, ya Un decoy Un decoy Ajá Ah, ya, ya Ah, ya, ya Eso es lo que yo veía Que pedo, ¿qué es eso, wey? Tengan cuidado con las trampas Es que ustedes no las ven Pero yo sí las veo rojas, wey Que no es la Pokeball Allá viene Ah Cuidado Uy, wey Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno Hay un cofre también, eh Hay trampa, 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 trampa Está al lado de ti Este no va Agarraron el cofre Cuidado con la trampa Acá hay algo para los que tengan un kit de arcano Y me subí por aquí Supongo que encuentro algo por aquí No Oh, cofre Estoy pensando seriamente en hacer Hay otra patrulla acá atrás, eh Dejaron Dejaron una patrulla acá atrás Te sigo Cuartos, pachis Thank you Estoy viendo que no haya nada, wey Oh, qué buena Estos cabrones se adelantan, ¿ya vieron? El buen Dufre y yo limpiando patrullas Experiencias Estos, wey, ya se fueron, wey Ve, ya hasta se adelantaron al Bank of the Fall, wey Ya hasta me salió la cinemática, eh Pinches cabrones, wey Wey, ¿por qué me pone que estoy injured? Los odio, wey Corre, Skull, corre Como si me estallaste arriba en tu vida Ven, eso pasa por adelantarse, cabrones Ya corrí Sí, es que iba a esperarlos en la entrada Pero se me olvida que este wey tiene una visión Y te persigue hasta el fin del mundo, cabrón Cuidado, cuidado Ok, le voy a pegar por la espalda Lo voy a derribar, eh, lo voy a derribar Y le tiro la otra vez Ahí está Muevanse, muevanse, uy Van las dagas Ya se murió, ya se murió, ya se murió, ya se murió Hola, verga, wey Acá hay algo, eh, pachis ¿Alguien tiene un Dungeon Ring Kit? ¿Por qué no los compra, cabrones? En la entrada del Dungeon los estaban vendiendo Me dio una armadura, pero no quiero barrar nada O sea, que la barran ellos que tienen nivel bajo ¿Dónde sale el drop? ¿O es al azar? Lo que brilla, lo que brinca Y brilla, caminas por encima y lo coges Es que a mí no me dio nada Supongo que se lo llevo entonces Le tocó a Squall el drop, ¿no? Sí, me dio una armadura Ah, ahí está, wey Ya chingaste, ya tiene esa armadura A ver, la quiero ver, la quiero ver No te muevas Ya, never mind A ver, para Voy a inspeccionar, wey Ah, está chida, wey Está bonita ¿Dónde? ¿Dónde sabe? No, me saltó un cofre Jalaxia A ver, ábrelo Me salen como montura legendaria Uy Una rana ¿Es una posibilidad? Oh, GG ¿Hay posibilidad? Sí, de que salga hoy Ah Ah, pero necesito llave Ah, vale, madre Muy fuerte ¿Para qué sirve el dado cuando se llena? Es la habilidad 1 y 2 Tú decides cuál utilizar El número 1 y el número 2 Son las habilidades Ajá, el ulti, wey Digo, aprieta la P Las diarias, las daily Son tus habilidades, wey La 1 Y la 2, wey Ah, ya, perfecto Tengo una curación Y un ataque Creo que tú tienes el second wing, ¿no? Sí Y un ataque en área Eh, me hago invisible Le pego por la espalda, wey Le pego por la espalda De atrás, de atrás ¿Este no era el boss? Está No, el boss era un gigante que maté Y luego salió otro Uno fue el que acabamos de matar ¿Y cuál es el otro? Uno que estaba antes Pero el otro es muy squishy Se murió con un A la verga, wey Pinche rogue es la mamada, wey Ahí viene otro, eh Lo que me gusta es que al rogue le dieron El click derecho es una habilidad a distancia, wey La daga que arroja No está chido, wey Y aparte cada vez que pego Dejo Un daño extra O sea, cada vez que doy un dagazo Es más daño acumulado, wey Hola, brujo No te vayas a caer, eh No te vayan a caer, pachis No vi nada por allá, wey ¿Cómo lo ves, Leo? ¿Cómo lo ven, pachis? ¿Les está gustando? La verdad es que Tiene mucho que no lo veo yo jugado Así que Se podría decir que estamos bien pachis, wey Sí, hay misiones de party Los dungeons Y creo que hay raids ¿No? ¿No va después? Sí, se llama Entrial Aquí Ah, ok Se llama Scrinch Una cosa así que son como Dungeons un poco más complicadas Pero más cortitas Ah, ok Es que, o sea, vamos rápido porque Tengo el... Sí, el nivel alto Sí, claro, claro O sea, tú tienes un temporizador de media hora Y uno al nivel 12 Esta Dungeons se la hace como en 28, 29 minutos O sea, a este punto al de vamos Hubiésemos demorado bastante si todos fuéramos nivel 12 Le puedo pegar por la espalda, eh Ojalá, brujo, lo mate Llevo 12 y medio de nivel, wey Ese es el tercer jefe Throck The Ravenous No te apures, Leito No te apures, no pasa nada, bro Te voy a pegar por la espalda, wey Ahí está A la verga 2000 de daño le hice, wey Van las dagas Cuidado Eh, cuidado, cuidado, ahí está Ya murió A ver, pachi Me estorbas, quítate Acá hay un campo, no sé si lo agarra ¿El qué, perdón? Cuidado, 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 cuidado A mí no me sale nada aquí, wey Cuidado, Skull Skull, 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 Skull Yo no lo agarré Al menos a mí no me salía, wey Esto te iba a preguntar, Nova ¿Los drops aquí son individuales? O sea, lo que le sale a uno no lo agarra el otro ¿O cómo, wey? Si es un ítem común El primero que lo agarra Pero si es un ítem raro Te sale, te tendría que salir un roll dive Ah, ok Ok, sí, como grid or need, ¿no? Exacto Ok No, se lo puedo dar No me deja porque no Sí, sí, sí Me falta desbloquear Dicen que necesito cierta juez de bloquear Para poder usar traves Sí, sí, sí No, me pedo, me pedo Ahí va a ir saliendo todo Ahí va a ir saliendo A ver Aquí encontré algo atrás que brillaba No sé qué Ah, miren, encontré un backpack De ladrón Cuarzos Fíjate que me dan mucho Unas bolsitas, wey ¿Sirven para algo? O sea, unas bolsitas grises Ahorita te voy a decir cómo se llaman Se llaman No, no, son para vender esas Ah, los Embroider Purse Esos Ah, ok Cuidado con las trampas, Pachis, eh Hay una trampa Hay una trampa Hay una trampa Sí, saben cómo así Empalado, ¿no? Ya, ya la vi No se preocupen Yo voy a desactivar la trampa Pero, ¿es cuál? Tú eres un guerrero ¡Exacto! De ladrón, sí Ya la vi Gracias, gracias Gracias, gracias Eh, acá hay una Acá hay una puerta, wey ¿Qué? Oh, shoot ahí nos vemos listo creo que encontramos algo secreto espera, espera hay una trampa, no, no, no hay una trampa ahora sí son pociones curativas las voy a dejar ahí, no voy a agarrar nada ahí lo dejé para que lo agarren cada uno tiene su cofre ah, genial ah, ok aguanten, aguanten, aguanten es que encontramos un cofre secreto acá ¿lo agarraron? a ver, voy a voy a la próxima es que voy a desactivar una trampa voy a entrar en personaje y les voy a decir necesito que ahora se giren no pueden ver lo que voy a hacer es algo del gremio de ladrones y cuando se giren nada más voy a mover la palanca para el otro lado y ya ¿qué buscas amor? ok ahora sí vienen los shields oigan, si tienen una una herida se lo pueden quitar con los kits los de curación, ¿los tienen? también se pueden quedar en el aquí se quedan en la hoguera ajá, y eso te la quita ¿cómo? sí, mira tu personaje a veces se lastima por ejemplo, las trampas te ponen minor injuries si la minor no te la cura si te pegan sube a otra escala de injury para eso gastas los 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 injury kits ¿sí? ah, ya pero otra forma es que en las fogatas te quedas un tiempo aquí parado y poco a poco empiezas a regenerar tus heridas ajá ah, sí digo que allá abajo es donde cayó eso a lo mejor eso sí, pobreza también me morí ¿cómo vi? vengo a tu mamá vengo a tu mamá déjala aquí si quieres un ratito ya vienes por ahí ya te vas a dormir déjala aquí un ratito ya estamos listos kill vansy bloodscar ok mi primera trampa en un calabozo bastante aplastante ah, la de las escaleras ¿no? ¿es un necromante? buena suerte cuachi que ahí los dejo háganle yo tengo el agro lo voy a tratar de derribar güey sí viene por mí ahí nos vemos pachi ahí está van las dagas para los ads le voy a pegar a los ads voy por los ads yo me encargo de los ads ahí está ya no hay ads hijo de la verga ya vi muevense 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 rueden rueden pachis va otra vez para los ads no mames que se murieron a ver aguanten 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 ahorita te revivo te revivo ahí está ahí está ahí está el ladrón haciendo la chamba a ver yo me encargo de él yo le pego a los ads a ver ya lo matamos pachi ya lo matamos me asusté ok que es esto oh unas grebas si no sé ahorita voy a ver pero ahorita si no dice feel medic los que más mató ajá mira en segundo a ver según esto no te salió como una pantallita al centro dice médico de campo el dufre de ahí el executioner por supuesto no va y que se mató 136 yo mate 66 tú matas de 45 mani 43 y dufre 10 luego el pain giver el que más daño hizo fue nova de ahí yo de ahí mani de ahí tú y al final dufre el objeto inamovible el que más daño recibió fue nova de ahí mani de ahí tú de ahí yo y al final dufre el muerto viviente el que más tiempo el que más veces se cayó se cayó una vez el nova una vez mani y una vez es cual dufre y yo como todos unos campeones fuimos inamovibles no nos pasó nada ok y aquí ahí vamos ahí voy ahí voy ahorita te digo lo del si oigan y los otros cofres lo abrimos también ok acá hay otros cofres esperen esperen aquí hay un scroll para examinar ya lo agarré ese es el portal acá hay otro scroll para examinar al parecer si y creo que es todo nos vamos entonces de aquí vámonos está muy bueno me está gustando bastante esta fue la primera porque la segunda es al nivel 19 está bonita y se puede volver a hacer para más experiencia se puede hacer infinito ah bueno es que esa es mi pregunta porque como luego son free to play ya ves que te lo dan a veces nada más a ver este dufre lo que me dieron son unas grebas yo no me las puedo poner tienes que ser bárbaro es para barbarian pero no puedes hacer trade hasta hasta que complete ciertas cuates fíjate a ver espera pero quien es bárbaro aquí alguien es bárbaro yo estoy bárbaro a mani a mani y a mi a ver ven 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 a ver si a ver si me dejan porque acuérdate que es que acuérdate que yo soy VIP wey a lo mejor si me dejan por eso dice ah no wey y me dice lo mismo dice completa 5 de las siguientes quests son quests de cadena return of the crown tower district the plate tower black dagger ruins y never dead o hell's hold ¿cuántas llevamos de esas wey? no no se pero ya hemos hecho varias no a ver esperen a ver para el saldo hay que estudiar economía para poder hacer otra vez pues dice go to merchant squares ¿dónde entregamos esta wey? wey es que aquí venden esto pero te pide ¿qué es esto? que te pide no va ¿qué son estas cositas? ajá cuando matas orcos o creo que un enemigo o los enemigos no me van a sueltar esto como insignias como monedas insignias ¿ya vieron? ¿ya checaron si no pueden comprar algo aquí? si yo tengo alguna pues voy a vender igual los ok esto estoy vendiendo lo que no sirve yo digo que sí ¿no? si ayuda Leo no puedo salir ¿dónde estás? Lufre de juego no puede salir ¿ya te vas? no 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 ok ok a ver voy a ver que me puedo comprar ¿qué vende este güey? primero voy a ver mi personaje me faltan neck right ring left ring waist vamos a ver si vende algo de eso combine defense power maximum hit points ¿qué fue mi amor? ¿qué pasó? piercing globes ring ¿los ring tienen que especificar o nada más con que te lo equipes y llave tiene dead health izquierda y derecha ok 1613 critical avoidance no me deja seguir acá ¿no? no a una juez que tengo de es que dice body waiting hasta donde estaba ahí ah ok ahí voy ah es que te votó ¿verdad? Nova tú tienes el líder para invitar a Manny aquí está Manny Nova es el líder si se lo pasé va a salir con el helicóptero volando con nuestro ¿ya ves? eso te pasa Leo está bueno te voy a decir una cosa el que sea gratis y tenga tanto contenido desbloqueado para los free se me hace interesante porque por ejemplo el suotor cuando yo lo jugaba el suotor era de paga cuando lo hicieron free to play realmente el suotor en free to play o sea el de Star Wars Online este se sentía más como un demo porque te dejaban hacer nada más flashpoints a la semana tres veces que es el flashpoint un dungeon como este las operations una vez a la semana nada más el pvp el pvp solo podías hacer creo que tres o cinco a la semana y ya te la pelaste entonces la bolsa por ejemplo aquí te dan bolsitas con bastantes espacios allá no o sea allá tenías que ir comprando uno por uno los espacios de la bolsa uno por uno los espacios el dinero tenías un límite de dinero y luego tenían algo llamado el scroll el scroll es como una cuenta donde tu dinero que excede tu máximo de cuenta free to play se va para allá y para sacarlo tenías que pagar con dinero real para transferirlo a tu cuenta si güey era una mamadota si estaba estaba super super de la mierda güey aquí encontraron compraron cositas para trapa ah perfecto si si cuidado está bien que sean bárbaros y todo pero pero no piensen pero no piensen que que el ladrón viene de adorno pachis por favor si saben como que eso el guild de la pc todo lo vamos a hacer hasta nivel 15 nos deja aquí hay para un kit de survivor de naturaleza a ver deja de ver si no se rompe ah miren ok esperen güey no ya se murió este es otro otro dungeon no es una quest ah lol cuidado cuidado ok las es como una dungeon pequeña ah ok como party quest ajá el rating no pues mira dame un momento este jesus hasta ahorita tenemos eh a dufre dufre te hiciste un paladín verdad si ok dufre es paladín eh mani es un bárbaro nova es un ladrón nivel 70 ya es cual es un guerrero yo soy un ladrón que falta que que más aquí hay uno de religión alguien tiene religión aquí hay religión falta ranger falta un ranger falta clérigo mago mago warlock ajá y el guerrero puede ir tanque o dps trampa 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 ah no no nevermind nevermind ah si si hay una trampa aguas aguas eh el desarmar trampas me da experiencia no fíjate cuando desarme ok a ver acá hay un kit de arcano no tenemos mago cofre acá hay un cofre ok nadie tiene pero mago yo no tengo kits de arcano no compré ahorita pero un mago sería bueno ahí y le pusieron biografía a sus personajes no yo si yo si es lo que estoy viendo es un mini golem no déjeme ver si no hay trampas voy invisible pachis hola lo viste lo viste no mames cabrón le di backstab no mames con mi backstab we mira está muerto y sigue pensando que lo mató es que si lo ven en mi pantalla tiene un símbolo de interrogación encima de él we a la verga no mamen we we es neta eso que lo maté de un golpe we un backstab casi 3000 we ah bueno bueno pero hace rato igual cuando estábamos afuera 2000 y algo 3000 hace años de daño es que es que los personajes están rotos en realidad el bot se murió porque ese bot tiene como 7000 de vida y el daño superó el de él en la cantidad de vida que tenía el power leveling pachis el power leveling eso es un feed supongo lo que pasa es que yo no soy asesino yo soy algo que se llama whisper night que es por así decirlo el rey que se toma ventaja del chilo más que el asesinato y de los backstab ah ya ya hoy aquí no hay perdón con el rock no puedes hacer pickpocket que desaprovechada la habilidad cabrón hubiera estado genial que te hicieras invisible y antes hacer el backstab o algo el pickpocket we para un porcentaje de robarte algo te lo digo o sea tú eres visible la verdad te estás cortando bro que si yo no hago invisible tú ves mi silueta no si 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 pero me refiero a los NPCs ah estaré chido si o sea a los a los GFs y así no en paris si 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 claro si claro 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 si los bounties aquí está mira yo soy 13 Dufres 22 Manny es 13 si ya estamos en 13 ya mero pues mira les voy a decir cuáles tengo una se llama supply recovery la otra es bringing to task y driving back the orcs no esta no la tengo esta me la dieron aquí esta aquí 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 la agarré miren aquí estoy brincando volteate Dufres aquí estoy ajá dime como vean el dungeon tiene la posibilidad de que saquemos objetos ¿no? ajá si yo diría wey si yo diría pero compren sus hits recuerden este yo soy un draw soy un elfo oscuro de hecho si les abro el personaje si le puse historia wey le puse después de lograr impresionar a la matriarca de la casa Alanel Dalinor es enviado a la superficie para recopilar información de los reinos de los caminantes del sol de esta manera podrá llevar la información de vuelta a su casta en las profundidades de la infroscuridad y así esta ganará el favor del poderoso señor Goff Baenre si todo sale como Dalinor lo planea incluso podría escalar y hacerse concubino de su prima quien se encuentra en una excelente posición de poder en la iglesia de la escultora de carne la todapoderosa Lol entre los drows no en la sociedad drow los elfos oscuros masculinos son como esclavos y concubinos las mujeres son las que rigen la sociedad drow el que la prima de este wey esté en la iglesia y él se vuelve a un concubino de ella lo incrementa en su estatus social wey dice además uno que otro esclavo o reliquia conseguida se venderá bastante bien en los basales de Mantolderith lo único que puede sobrepasar la avaricia de Dalinor es su sed de poder en los círculos de las grandes castas de Menso Berransan y nada ni nadie se interpondrá en ello es lo que le puse mira mi título papu mira mi título la verdad pues si te dejas de mover cabrón tía Max Bain el mamán pero yo si tengo historia tras mi personaje lo digo por los otros cabrones que no le pusieron nada a ver me estoy ajá mi personaje no viene de la Underdark no no de Daylands no adoras adoras a Selune que triste tu vida maldito manchado exiliado de Menso Berransan de seguro no se puede esperar menos de una casta baja perdona ese es mi personaje la única diosa es la escultora de carne de ahí en fuera los demás dioses solo están bajo sus órdenes y servicios quiero pensar que los otros cabrones han escuchado de los dioses de los reinos olvidados o no no pachis no para que si ah bueno es cual si así si si lo pusiste así tu lo pusiste así no es que se me olvidó no di la verdad wey quieres que se mueran esta vez ya los revivan ya te cansaste de andarlos carreando por todo el año nada de nada no se preocupen pachis a ver no avancen tantito no avancen no avancen no avancen hay una trampa pero aguantenme para los del chat les voy a poner la wiki de los dioses de los reinos olvidados permítanme tantito para los que tengan la intención de leer los dioses se van a jugar con nosotros permítanme se lo voy a poner aquí en el chat hay diferentes potencias mayores menores intermedias hay unos que han sido ascendidos humanos como thorn que ahora era un paladín justo y fue ascendido hacia mi dios es una potencia intermedia ahí están los reinos olvidados perdón no 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 nada este listo ya estoy perdón ya si por ejemplo los elfos oscuros generalmente adoran a bueno si están en las profundidades de la infrascuridad a lol que es la la diosa de los elfos oscuros es una araña una elfo oscura araña lo que aspira siempre un sacerdote de lol o una sacerdotisa es que en algún momento de su vida cuando son ascendidos a grandes sacerdotes y así para servir fielmente a la señora le dicen la escultora de carne a lol o la señora de las arañas es que te manden a las profundidades de la infrascuridad bajo su influencia y te conviertas en algo llamado dryder un dryder es una combinación de elfo y araña son mitad arañas mitad elfos oscuros en inglés son dryders creo que en español les dicen este drañas les dicen drañas me parece en español pero este esto es a lo que aspiras cuando sirves a lol este para que lo tengan en cuenta igual pachis normalmente normalmente los elfos oscuros son xenófobos este son esclavistas venden a los esclavos en un lugar en la infrascuridad media que se llama mantol derit que es como un bazar de esclavos y demás cosas mágicas y y por el estilo entonces por eso le puse eso a mi personaje cualquier cosa que yo cuidado trampa 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 si alguien tiene kit para esto vientos pudiste no se rompió a ver listo listo entonces claro lo malo es que fíjense que es algo que no me gustó del juego o sea te dejan agarrar draus y no te ponen a lol ni a zirik es como de wey no mames neta yo por ejemplo en la en la descripción del personaje no te dejan porque tu peleas contra contra los o sea tu peleas contra esos dioses ay 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 cuidao no me asusté si es que lo viste cayó del madrazo si pero por ejemplo yo ahorita me puse este me puse kelemborita adoro a kelembor también digamos que mi personaje adora tres dioses a lol principalmente de ahí a zirik de hecho en la cara de mi personaje si hacen un acercamiento tengo el sol oscuro de zirik tatuado en la parte derecha del rostro el sol oscuro de zirik es el dios de las mentiras el engaño el asesinato sería morgur serek en mi mundo el dragón rojo ese sería zirik se les dice ciricistas o ciricianos a los que lo siguen y los kelemboritas son los que adoran a kelembor kelembor sería como yarakal pero kelembor aparte de ser el juez de los muertos y todo eso también es el de los necromantes entonces si se dan cuenta soy politeísta de tres dioses oscuros aquí viene una patrulla aquí viene una patrulla voy listos ah de de costo de temporal de quien de temporal ah ok la diosa que me gusta a mi es zune pero no la diosa de la belleza y los cabellos de fuego los zunitas bueno si podría pegar wey porque a lo mejor la belleza que tu buscas no es tanto la física sino que la gente pueda ver que zune incluso tiene paladines entre los orcos no voy a borrar el personaje basta su ahí voy aguanten aguanten estoy por acá atrás todavía yo estoy agarrando un cofre ¿no agarraron el cofre de allá atrás? ¿ven? ¿ven? ¿cómo no exploran? ¿ven? aquí este todo lo tengo que hacer yo dice mi personaje como siempre caminantes del sol hay que rolar nuestro personaje a mí me gustaría a mí me gustaría rolearlo sin pedos sin pedos pero yo creo que sería ya cuando tengamos la guil y todo ¿no? sí por aquí ya pasó Nova porque hay puro dinero tirado quiero decir quiero decir quiero decir ¿cuánto tiempo en el underdark y todavía eres lento en catacombo? ¿y acaso pueden comprar castillos ese tipo de cosas? uy sí aquí te dan un castillo como Gael que lo puedes ir mejorando hasta ser una pinche ciudad está bien grande ¿en serio? sí y luego vienen otras Gael si te invaden y tienes que pelear contra ellos y luego vienen monstruos y te invaden y tienes que pelear contra ellos y luego vienen un chingo de cosas que te invaden y luego tienes que pelear contra ellos ooooh está genial aquí vino cuando salió la discusión de Tiamat que te caía morda si eras una Gael alta no mames y te tocaba defenderlo y tenías que pelear contra los dragones y todo eso lo necesitaba ¿y te podían destruir el castillo? sí porque los bichos son level 70 y armar lo que te pide sí sí pero ¿qué te piden de requisito? ¿mucho dinero? como 10.000 de oro ¡hola! ¡verga! espere me voy a quitar la gorra ya ahí está ¿entonces que le damos al bot? sí aguanteme ¿sí? que me estoy acomodando la diadema ahí está aquí estoy ¡hola! 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 ¿ya cayó el jefe? ¡hola! ¡quítense! buena we buenísima star flower no sé ¿la podemos tomar todos? ¿lo rubí de sangre? sí es lo que estaba explicando Nova hace rato ¿qué habías dicho Nova para qué era? para mejorar las armas te explico cuando tú mejoras un arma tienes un arma creo que primero gris ¿verdad? y si le das te vas a C y le das donde dice el nombre ah ok para irle subiendo los grados de mejora común raro y así ah ok entonces si le das si le das en refinado ahí te van a pedir unas piedras que te las dropean los bichos o las puedes comprar y te piden también para mejorar bye hermano descansa no te preocupes bro mañana a las 7 continuamos donde nos quedamos la aventura quedó muy buena van a su primer combate descansa mi querido Wolf descansa me salió una daga que te sirve a ti Zuri pero no te preocupes otro día si hasta nivel 15 bueno no hasta que no te preocupes sale bebé descansa gracias si hasta que haga unas misiones pero véndela o sea no te preocupes todo se va a ir dropeando no hay pedo el que se va es Wolf Dufre listo Apache muerto pues les voy a ser bastante sincero me está gustando muchísimo el juego te vamos a perder posiblemente ya lo hicieron y no se han dado cuenta para que les digo mentiras lo que no hizo wow lo hizo esta madre todas las skills de guerrero como que son de votar o tirar lejos a la gente son más como para crowd control sería ¿no? si es que por el momento si hasta que puedas elegir una de las especialidades del palco ¿a qué nivel es eso? ¿al 30? ajá ok y los fits aquí están los paragons esos son los de nivel 30 el paragon pack el whisper knife y el assassin depende de cómo tú quieras jugar el whisper knife se beneficia muchísimo del silencio pero depende demasiado de estar siempre invisible y el assassin es dps puro eso es dps morir y puedes hacer respect sí ¿verdad? sí puedes hacerte los outs y puedes por ejemplo yo uso esto que estoy usando se llama los outs que se llama adventure natural y es un nombre que yo le puse y el otro que se llama pvp killer es asesino y lo que hace es que cambio de paragon a asesino y me meto en pvp como asesino ah ok ok ah está chido wey killer ¿estás jugando en mac? el neverwinter solo está para windows sí bro ¿estás jugando en mac? ve aprieta aprieta la c en power si mira aprieta la c y te vas a dice powers y abajo dice paragon pads y ahí te salen perfecto vanguardia y no sé qué mierda es lo otro salió la cinemática sí a ver pachis ahí voy sentinela y blademaster blademaster cuidado pachis cuidado 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 50 sellos de aventureros me dieron eso se cambian por equipo ok deflection deflection creo que es para hacer la esquiva ¿no? de eso como deflect o sea deflection deflection sirve para cuando cuando daces dodge o haces un dodge o lo que se agrega con chip bueno lo que hace con deflection es que cuando haces esa habilidad tienes más porcentaje de que el enemigo falle el ataque o sea que sale un miss que hago un miss ajá exacto tengo una que dice saque una armadura nueva que es de deflection y la otra es de combat el combat advantage sería como bueno como yo lo entiendo es para rogue ¿no? el combat advantage dice que incrementa el daño cuando atacas una ventajosa por ejemplo aquí está ya lo vi por la espalda si lo atras por la espalda o si lo flanqueas y le pegas por un costado pues le vas a hacer más daño eh squall aprieta la C si y ahí ahí te dicen tu hoja de personaje al lado derecho hacia abajo le pones el mouse encima y ahí te sale para que squall acasa deflect ahí está si acá está ahí está para que no te hagas bolas si ahí está entonces la skill supuestamente el chip para mí sería el poner el escudo y para qué sirve esto no no sé dónde qué cosa esto mira supongo que es para entrar en modo de bloqueo ¿no? aquí está si no no aquí está aquí está parado está con el escudo eso 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 es para bloqueo o sea con eso bloqueas lo que hace cuando haces un bloqueo un movimiento por ejemplo tuviste al boss cuando hizo la marca roja que empezó a lanzar muchos golpes al azar y tú te pones así en teoría empiezas a bloquear la cantidad de daño y la diferencia y la diferencia entre la pose de la escencia a la skill esa que como que brilla todo cual es que aumenta más o sea con más el skill lo que hace es que aumenta más el bloqueo todavía ah ya perfecto si porque no puedo atacar ni siquiera me puedo mover si si pero cuando estás en esa posición tienes cualquier daño cero ah perfecto perdón ya muchas gracias señor acá hay un de ladrón gracias man no puedo porque están en combate ya recuerden que hay trampas ahí está la trampa ahí está la trampa aquí estamos aquí estamos recuerden que por aquí está el cuarto secreto que encontramos por aquí creo que estaba sí sí espera está más adelante es cual ay no puedo agarrarlo porque están en combate está por aquí está pasando por aquí dónde está aquí está aquí está aquí está aquí está este trampa 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 esperen listo señores pueden tomarlo el luz así es cofrecito ahí atrás mani lo agarraste no acá 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 allá adentro el nova en estos momentos me está recordando a mí cuando jugaba yo wow y le hacía yo power level le hacía yo power level a mis amigos de la guild bien esperando en el boss así como a qué hora llegan estos cabrones a andar explorando su pinche dungeon por primera segunda pinche vez o luego la típica lo primero que les decía yo es si ven que jalas agro no huyas ven corriendo hacia mí parece que les decía ay me atacan y se alejaban y yo así como wey te sales de mi rango ni cómo ayudarte pachi ni cómo ayudarte recuerden que pueden utilizar su bendición en la fogata con control y la i con control y la i pachis aquí ya la hicieron eso les da un buff que kelenbor se apeague de sus almas porque zirik no lo hará si me falta ahí está ya la revancha vancy bloodscar no si le pegué déjate de mí 5 mil no cuidado 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 ahí van los ads yo creo que mientras money le pega a él pégale a los ads limpia los ads eso que lo invoca a él los caballos ok cuidado pachis ya está ya está ya está ya está ya está hay que bajar ah su puta madre ahora me sale una mazo jajaja 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 a mí sí ¿qué me sale? primero una daga y ahora una mazo me dieron una daga más dos una daga más dos pachis una espada más dos ah perfecto me encanta una espada más dos una daga más dos y ahorita la escuadra una maldita masa una maldita masa la barra morada que está abajo de ustedes ¿cuánto dice que le falta? no mames la mía está llena cuando salgamos de aquí van a subir de nivel no mames me faltan 31 puntos la mía la mía la mía está casi llena nueve pinche daga eso me recuerda cuando en WoW así ibas mago buscando un bastón salían cosas para guerrero entrabas con tu guerrero a jugar WoW ese mismo Doñon salían cosas para mago ya no sabía si romperte las vestiduras o aumentarle la madre al juego wey que triste no subí hacerte un mago bárbaro ándale no subí pachis pues que les parece si para terminar el stream hacemos las quests que están aquí cerquita ok ajá a nivel sí ¿no? igual nos falta poco para el nivel 15 sí y el Dufre así de no ya me quería dormir sí 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 yo sé yo sé vete a dormir hermano gracias hermanito gracias 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 como siempre se te agradece mucho bro gracias gracias bebé sí yo sé que ya van a ser las 3 de la mañana para ti hermano yo sé vaya usted a dormir querido señor lo merece gracias bro esperamos verte mañanita si los dios se lo permiten cuídate mucho hermano hay un cofre acá a ver aguántenme estoy vendiendo ahí voy aguántenme a la verga ya se fueron todos estamos haciendo la cuenta de los suministros no sé si lo tienes sí ahí voy sí a mí me hacen falta también ahí voy ahí voy güey ahorita eso ya no importa mi querido Dufre los sábados también ya me levanto temprano los domingos también me levanto temprano todos los días me levanto temprano ya bebé no importa que sea jueves viernes sábado domingo todos los días me levanto temprano ahora no te preocupes sí yo sé que van a hacer la una para al menos terminar esto ya soy 14 al menos terminar esto ya para para irnos a hacer la meme pero agradezco tu preocupación bebé uy uy descanse hermano los suministros están tirados o lo dropean vengan acá me ven en el mapa sí ahí voy ahí voy acá hay un cofre de verdad chucha maldita sea espera espera es que ustedes están en el 3 güey ay entré en combate espera aguanten 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 es que están en otra instancia güey en la 3 están ¿verdad? creo creo sí ya vi y Manu ya no habla así que está no 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 te escuchaba por un momento ahí voy voy no va ok ya aparecí ok no 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 es que no los escuchaba de pronto ya aparecí es que lo malo es que esta madre cuando haces el cambio me regresó a la hoguera aquí estoy aquí está el cofre ¿lo vieron? aquí adentro sí ya lo vi ya lo vi sí yo ya lo no te vas thank you pues sinceramente el juego me está gustando bastante te pachis ¿eh? a ustedes sí está bueno cuando me empiezo a dar espada me va a gustar más ¿ya viste Dufre? digo Dufre no va lo que te dice Dufre que te hagas un personaje nivel bajito para que seas con nosotros igual ¿no? ¿sí? ¿no? no puedo no puedo no puedo porque yo no tengo más seguridad de personaje ah ya porque el otro el otro personaje o sea tengo tres que es lo más que me deja tenerle tanta frío y uno es un fighter pero es nivel 60 y el otro y el otro que es más bajito es nivel 55 entonces como que bueno pero podrías guardar uno de esos para cuando lleguemos a ese nivel igual ¿no? porque lo que pasa es que este personaje rollo es mi personaje principal si 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 pero me encanta pero me lo podrían armar el clérigo así me faltan cinco güey hay tres acá hay una ya vi ya vi ya vi ahí ve una yo también listo se rompió maldita sea se rompió mi kit de religión pero si estas si no se comparten cuando tu la agarras se desaparece para mi hay que ir a entregar a ustedes todavía le faltan si a mi me faltan tres yo voy a entregar entonces te metas con mi amigo el chaparrín el chaparrín queda por ocupar clérigo brujo explorador y mago ah bueno pues ahí está pachis ya saben que nos falta en la pc clérigo brujo ranger mago manos para no ser mancos cuidado ahora pachis vamos allá arriba atrás hay algo acá arriba no hay algo acá están acá me faltan dos aquí hay dos yo tengo que volver ahora nos va a devolver de nueva a la misma zona a ver para a ver que es esto cuidado buena un cofre acá lo espero ok 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 no hay nada de hecho no hay nada al nivel de que se hay una pared invisible que no te deja avanzar aquí hay algo arriba aquí hay algo arriba aquí hay algo arriba mira como pero no lo intenté pero no no podía para el ladrón si estoy viendo por donde ya vi la vida yo que tengo una habilidad pero quiero ver si por la no no se puede por ahí vamos a ver pachis tiene que haber una forma de a ver por aquí creo que sí eh ya vi ya vi ya vi ah mira me dio la que me faltaba a ver voy a ver si puedo subir tiene que haber una forma de no si el vanguard entonces es el tanque del guerrero y el otro como se dice el dread si ese es cierto si es cierto con la montura podríamos llegar la montura porque vas más rápido es verdad ay casi no ahí está ahí está puedes es que yo yo puedo yo puedo hacer el rol en el aire we viste con la montura lo agarraste desde abajo un poco más alto si 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 te vi si te vi es que estás muy chaparrito we es que yo puedo saltar en el aire y rodar mira puedo saltar y puedo rodar en el aire we ay we perdón te tiré mira 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 no tires la gracia de un elfo oscuro pequeñín ok hay que entregar ¿no? ¿este we que pedo? si ah enanos vamos a entregar pachis se me olvida que tengo la pinche montura we siempre ando caminando perdón 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 siempre se me olvida siempre se me olvida incluso en el Warcraft me pasaba mucho me encanta como gritan For Grunge el el dios de los orcos el tuerto el ojo que todo lo ve listo entregar pachis ya estamos entregando es cual si estoy acá en la entrada de la que sigue dice go to the merchant guild hall completa el asalto de los orcos skirmish tengo uno que se llama tarmaloon pero creo que ese no es aquí déjeme ver las ajá fíjate si lo lleva donde estoy yo si si al merchant guild si cuidado cuidado chaparrín estos me vieron feo ya se murieron los vi más feo yo habrá habrá algo acá arriba no creo que no o a ver creo que sí que hay acá no puro pito me dieron no a menos me dieron pito nada estamos aquí ¿no? si hay que entrar este es un dungeon no ¿verdad? ¿no va? ¿dónde estás? sin protector es que no nos deja entrar porque faltas tú ¿ahí está? ¿ahí está? ahí está ahí está ya ahí está estoy viendo un tutorial de cómo hacer mi mac windows solo tienes que hacer una partición a tu disco duro y en esa partición instalas el windows y ya cuidado pachisee ¿listos? caigo ya te ves más mamón güey con tu casco y todo parece un mentira sí ya se ven mejor los dos mira fíjate parezco parezco un enano con esteroides sí de hecho sí lo pensé lo pensé dije no mames pensé que era humano es un enano luego dije no está muy alto para ser un enano chale killer a ver déjeme voy a ver si ok hay tres habían tres vamos a ver si aquí hay algo para religión se nos fue el paladín creo que subimos mucho en nivel no pues imagínate ya el dufre es veintitanto creo que es veintidós creo que dufre se quedó veintidós estamos a un nivel estoy a punto de subir a quince aquí hay una trampa cuidado ya entró un kid arcano estoy a estoy a nada de ser quince que madre what voy por el de atrás le hice tres mil cien de un backstab esperen aquí hay un ogro hay un ogro allá es un orco voy listos le pego por la espalda no no mames 3 mil ciento setenta y tres ahí viene otra patrulla ¿listos? sí aquí hay de naturaleza ¿alguien tiene nature? yo tengo ahí no mames los críticos de esta madre la música también está épica está está muy buena sí 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 bastante buena ¿listos? hay una puerta ¿no falta una llave? no yo la puedo abrir ¿para qué necesitas llave si me tienes a mí es cuál? ¿eres la llave universal? skeleton key me dicen algunos sí no mames güey no no ¿vieron eso? no mames voló güey güey ¿vieron el a la mierda el daño güey? no sé qué decir güey ¿me dieron un escudo más dos? ¿un escudo más dos? ¿eso a ti no te sirve? a mí no soy mandoble pero no podemos intercambiar igual a nivel 15 ¿no? sí yo estoy a punto 15 igual yo igual hagamos cerramos a nivel 15 y nos vamos sí sí Nova ¿te fuiste del juego? sí pero sigues aquí en el disco ¿verdad? bueno bueno estamos a punto de ser 15 hay que ayudar a este pachi sí bro nos fueron a hacer quest mis quest tardan mucho porque tengo que viajar y meterme sí claro yo sé bro yo sé nos da purés y agradecemos el run eso sí nos ayudó bastante bastante me agrada la idea din 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 volando vengo volando voy de la terrazca ahora soy perdón wey ya dígame después lo ponemos todo en modo hardcore y nos vamos para que haya más luz a huevo a huevo me late me late chocolate ajá pero la que está ahorita como que aumentaron el nivel el nivel y a los compañeros de Gael y lo que me dijeron no es que es una chingada no sé qué y que bueno había que ruchear otra vez entonces caer siempre de mañana rucheo toda la mañana pable pues no eres luchando de la otra vez o goya o sea matar mono si no estoy a punto de subir y no tengo ganas de hacerle otra cosa si pero vas a tardar un poquito porque no dan tanta equipe ah ya me voy a poner a farmear acá lo que me queda debería suceder aquí ya ya subí la mitad de nivel ah ya sé qué estúpido soy ya sé por qué porque eres VIP si no me acordaba yo les iba a decir ¿por qué demonios te he subido tan rápido? f por los novatos muertos nadie se ha muerto todavía pache nadie aún aún cuando puedo invocar a mi companion me van a dar este no mames wey quizá desde cuándo podía haberlo hecho desde cuándo quien sabe podría haber invocado a mi companion y aquí ando de pendejo wey que no 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 lo había invocado miren tengo a un orquito que se llama Baruk yo estoy tratando de subir el último nivel pero no me sale mo sí 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 yo sé yo sé pachis por eso les digo ¿ya lo viste? aquí está mira cuidado mande pachis ¿cuándo serían esas partidas 3 de p que me hiciste? lo que pasa es que a Draon lo está organizando en el Discord este dice que en un mes más o menos le voy a pedir de favor que me pase bien las reglas que él es el que va a doyonear no yo este él va a hacer las reglas y todo entonces le voy a pedir de favor que me pase bien explicado todo para que yo lo opiné en el Discord en Facebook y en Twitter y aquellos que quieran jugar en el mini torneo de PvP bueno pues se vayan sumando había comentado él de que va el equipo que gane la arena de combate iban a regalar unas subs de premio entonces a ver que onda pero te digo hasta que él me dé bien la información no te quiero decir es esto y el otro y resulta que la estoy cagando pero creo que ahí en el Discord puedes checar bien la información que ha estado platicando con Dufre con Squall porque no vamos a tirar dados nos dio las tiradas básicas para acomodarlas vamos a hacer nivel 10 y sería a ver confirmo creo que es 8 10 no si 8 10 11 12 ahí las puso creo que sí ahí están ahí están en el Discord pero si te dan la experiencia igual a ti por eso lo estoy matando si si estamos en grupo si claro estaba durpiendo ayer ¿cuánto te falta? yo estoy dos dos móviles pero no encuentro mira presiona este alt para que salga la flexita ahí está ahí lo puso Dufre es 15 14 13 12 18 si esos y te pones en la barrita morada de tu personaje la experiencia y ahí te dice cuánto tienes y cuánto requieres para el siguiente nivel ok ¿cuánto te falta? ya lo viste ¿no? ¿dónde? ¿le hago un clic en lo morado? no, no, no aprieta alt y sale y sale el mouse ¿no? nada más pone el mouse encima de la barrita morada 70 ¿te faltan 70 puntos? ahí está si es que lo estamos ahí viene viene el logro viene el logro vamos por el logro voy por él ¿listo? voy voy caray papá si se vale multiclaseo había dicho que sí ay papá si yo voy a hacer creo que 4 en druida no 6 en druida y 4 en barbaro yo voy a hacer la prosperidad de toda la historia que puede haber en talabozos y dragones 4 niveles de hexblade es lo que estaba diciendo a drao que está viendo si va a permitir el warlock todavía para evitar el munchkin de ese tipo estoy yo pensando hacer también pero el never winter para móvil creo que no es el mismo este killer ¿ya subiste? felicidades perdón vamos a reunirnos todos y a gritarlo volando vengo volando voy de la terrasca voladora soy a huevo a huevo a huevo a huevo a ver ahora lo puedo agregar de amigo si eso también así como pones la flechita ándale y ya no pero te acercas a una y apretas la F el nombre sale presiona F a ver la F y busca hacer agregar amigo ajá y ya más fácil ahí está ay ¿puedo demostrar vida? si no porque falta las jueces eh yay ay wey moló jajaja jajaja güey que poderes tengo ahorita a nivel 18 desbloqueo otro 18 26 al 16 smoke bomb bait and switch ¿cómo es el asunto del ayudante que tienes? pues no sé me lo dieron en un cofre apreté la C y me fui a companion y ahí decía summon y ahí le piqué en la parte de abajo creo que sí ¿cómo se hacen las guilds? a ver déjeme reviso déjeme reviso cómo se hace la guild ahorita te digo Dufrey ahorita te digo a ver vamos a ver guild find dice todos deben de ser nivel 15 dice any member of the party can figure ok ok eso es para crear pero si quiero crear una ¿quién dice que necesito los jueves para jugar esto no creo que dime ¿esto tiene chat de voz? ¿sí? ¿sí tiene chat de voz? me acabo de dar cuenta ¿qué? ¿qué? la de mi primera vez fue una anécdota una anécdota súper graciosa porque está haciendo algo que se llama random que son dungeons aleatorias y de repente escucho a una chica que me está hablando en francés pero no entendía nada lo que me decía me está hablando en francés ¿qué? 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 idiota ¿qué? me responde un inglés súper malo pero de ese súper malo que no se entiende absolutamente nada y bueno poco más es gracioso porque no entendía nada y creo que me estaba diciendo algo de un drop y no entendía al final ¿sabes qué me pasó? más o menos así cuando pusieron el chat de voz en wow un wey se metió a la party y como que no sabía que ya estaba el chat de voz activo y lo tenía activado el micrófono y se escuchaba de fondo a la mamá putearlo y todos en el doño nacidos callados y de repente un wey en el doño le escribe ¿tienes tu micro abierto? y ese wey ¿qué micro abierto? está tu chat de voz y le dice otro dile a tu mamá que te dejes estar puteando y ponte a tanquear y ese wey y se salió de la party nos quedamos sin tanque por su pendejada no mames wey no encuentro como esté lo de la guild a ver te explico tienes que ir stronghold al stronghold guile ok donde es eso aquí en neverwinter dice que tienes que ir a registrar la guide en protector en clave ok a ver con que está al lado derecho del sergente nox a ver voy a ver voy voy sí sí pero déjeme entrego esta cuesta ay wey me voy a romper la madre ah es allá adentro no nevermind nevermind a ver vamos a el principio del mapa es acá no pues si está en el enclave pero no hay forma de hacer teleport o sí no no hay que caminar ok entonces es tienes que llegar a la puerta y salir ok creo que es por acá la violencia intrafamiliar del chat de ese wey sí no mamen wey necesitas cinco jugadores pero y que no estén en guild exacto y de ahí yo mañana me puedo hacer o sea voy a ver si borro a este personaje o sea el otro otro personaje que tengo aquí el de 55 me creo un nuevo pero ajá a ver espérame ok es para acá para acá para acá el detalle es que somos tres wey y si entra dufres somos cuatro nos va a faltar uno para para hacer la guild claro sí wey adrao pero adrao no sé qué nivel es creo que era como 13 no no me acuerdo ¿dónde es la ciudad? pero aquí en protectors enclave en la puerta eliges protectors enclave del lado izquierdo sí sí ya lo ya lo ya lo sí ya lo para aquí mañana por suerte no tengo que trabajar temprano yo sí yo sí solo una 20 aquí son las dos 20 no me presumas oye encontré algo aquí ¿qué es esto? ¿acepte una quest? agarré un documento que hay aquí ¿dónde? ¿dónde? ¿ustedes no les sale? aquí hay como un póster lo agarré adentro no hay que esperar el respawn sí me lo quitó me lo quitó el chaparrín yo lo vi yo lo vi lo vio con sus ojitos rojos y dijo este debe ser mío según yo tengo una cueza aquí pero no sé dónde a ver preven aquí arriba con Nox fíjense que ese orco es tuyo ¿verdad? sí se llama Baruk sí de hecho se viste así para aparentar ser una buena persona pero en el bajo mundo de Lampa de los Orcos lo conocen como Baruk el rompeculos ya sabes por qué bebé te voltea a ver y te dice ¿te gusta mi peinado bebé? acaríciame la cresta oh al parecer no dormiré hoy no, no es cierto no, no es cierto no, no es cierto no, pero estoy buscando esperen es que según esto yo tenía una cueza aquí pero ¿cuál es? ah, ya vi ya vi ya vi ya vi es acá dentro es que tengo una cueza que yo no entregué no sé si ustedes la tienen que se llama Tarmalloon Trade Bars ¿no le sale esa? no en el Sun Market ¿este quién es? Bolden ajá porque en esta ciudad fue donde empezaban fue el punto así que no agarré si, a ver ¿con cuál es que abres las quest? con la L ¿no? no ¿con cuál? si, de hecho acá me está tirando un lugar de quest voy a ir a ver hasta donde ah, es con la J que pendejo jajaja a ver ah, las puedo marcar todas sale mi querido Nova te agradecemos mucho la ayuda hermano de verdad muchas gracias tanto por la explicación como por el run de verdad muchas gracias bro descansa hermano gracias muchas gracias descansa no te pierdas tanto wey no sé con quién tengo que hablar te tengo que entregar unas cosas no a ver me acaba de dar un hombre gigante ¿ah si? si si, si aquí está aquí está ok septiembre sin fab ¿qué es esto? pulcaron pulcaron ¿cómo estás? lo estamos aprendiendo a jugar pachi y créeme que hay uno mucho peor que se llama Star Wars The Old Republic lo jugué mucho tiempo como subscriber y como frizz horrible descansa amor a mañana guardas créeme este no tiene tanto pedo como el suotro el suotro si es una mentadota de madre me dio un montón de ítems a carrera ¿qué te dio? cajas rubíes más cajas pociones pues ya ves te dije no sé para qué mierda son Dark ah ya son escantamiento de armadura es lo del Prime creo no 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 es del Prime te lo regalan por empezar a jugar acá ah mira creo que no he ido por allá entonces ¿me ven en el mapa? eh si acá hay un NPC que tiene una caja de regalos en la cabeza ahí voy en el Play igual lo tengo en el Play pero no lo juego lo bajamos apenas la Tarasca tomará vuelo cuando los planetas se alineen y contemos la Yose yo creo que sí Dufres pero te digo este Urkanor si el suotro si es otro pedo horrible horrible para visit brother the sage what a ver esa no es es la J a ver según esto ah ok ya lo entregué al menos un montón de cosas demasiadas si te puede encantar si y a ti Suri tomaste esta caja o no ah ahí voy a hacer ustedes espéreme espéreme voy a hacer ustedes es que según esto estaba yo entregando otra pero estar arriba en las escaleras ¿no? si sería una buena frase Leo de hecho sí de hecho sí a ver ahí voy a hacer ustedes ya la patente tiene buenos abogados a huevo ¿con quién hablaste? con el que tiene el regalo en la cabeza ah ya 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 y ahora me tira una quest pero no mmm mmm no cannot sell no este no me lo da ¿lo agarraste de promo? si en promo cabrón son los que yo te dije que agarré con el menú no tenías que llegar hasta acá mira yo lo que hice fue presioné la L ¿te acuerdas que te dije? si y hay unas pestañas dice home ahí abajito dice claim valuables no no me sale ¿no te sale ahí un regalo? a mí me sale desde aquí no 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 a mí me sale desde este menú no tuve que venir hasta acá pero ¿qué regalo te dio? ¿cómo se llama la caja que te dio? first adventure adventure reward estos cabrones en el chat por eso es que a mí me dieron varias pero una de ellas era la del adventure reward otra es la de adventure pack first buyer y toda esa madre no ¿cuánto hay a ti? era uno que era de promoción no más que de valor encantamiento ¿qué son los que les dije que me dieron? ¿se acuerdan que les dije que en una caja me salieron puros encantamientos? sí esa es ¿quién sabe? pues al menos ya lo tiene que es lo importante la verga pinche puto ¿dónde me salió? ¿qué pedo güey? ok no mames muchas cosas que hacer pachis muchas cosas que hacer demasiadas cosas por hacer en este juego demasiadas 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 el abogado es el dracon aquí hay un cofre pero pues pues yo creo yo creo que ya la dejamos aquí ¿no pachis? por hoy sí sí yo me voy a salir y ya vamos saliéndonos pues me despido mientras mi querido squall manny despídanse del stream nos vemos adiós así es nos vemos mañanitas así es mañana recuerden pachis mañana a las 7 si yo sé Dufre mañana a las 7 de la noche México 8 de la noche Chile 9 de la noche Argentina y 6 de la tarde Canadá vamos a tener la segunda sesión de Calabozos y Dragones del juego de rol en la plataforma de Fantasy Grounds donde el grupo 3 de Aventureros se quedaron a punto de enfrentarse a unos esqueletos y unos zombies que están acechando lo que al parecer es un boss que está sufriendo algún tipo de encantamiento debido a la llegada de un Dracolich a la región en eso nos quedamos en el combate a las 7 de la noche así es nos vemos mañanita gracias Dracan a todos los que están en el chat muchísimas gracias igual a los nuevos followers gracias a Durka Fox a Horner a la buena de Jess que siempre viene con sus viewers al canal en su host raid está muy chido de verdad muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos en el chat y viendo el stream espero que se hayan divertido el juego está bastante entretenido recuerden que descargamos el Neverwinter para PC y para Play para formar la guild del canal y echar desmadre ahí está el Discord pueden unir al Discord es para ustedes para que lo utilicen para sus amigos para que jueguen ahí también estamos platicando estamos echando desmadre igual platicando sobre las aventuras de Calabozos y Dragones todo eso ahí lo pueden checar igual ahí están mis redes sociales apareciendo estoy igual en toda Azul Yarael síganme ahí compártanme me ayudan muchísimo a crecer así como el canal de Twitch y también con ello ya se la saben salvan a las doncellas y a los princesos de no ser sacrificados ante los dioses oscuros no sean objetitos tal vez doncellitas y princesitos y princesos ya se la saben gracias Pachis del Mal recuerden que el canal de YouTube por el momento está todavía como un vamos a decirlo un respaldo de todos los streams tanto de Calabozos y Dragones de Noche de Viewers en PC que son los jueves Noche de Viewers de Playstation 4 que son los martes y las campañas de algunos juegos que hemos terminado los lunes y miércoles ahí está todo los eventos igual las suscripciones que ya llevamos 6 subscribers de 20 de este mes y 613 de 700 vamos bastante bien muchísimas gracias de verdad el apoyo a Squall a Drago a Manny a todos a todos perdón por no nombrarlos pero todos ustedes son muy importantes de verdad muchas gracias el canal sigue creciendo sigue recibiendo el apoyo y más que nada el cariño de todos ustedes para mí y créanme que se los agradezco mucho y es bastante recíproco señores y señoritas muchísimas gracias nos estamos viendo entonces mañana que los dios se los protejan siempre es viernes fin de semana algunos ya van a descansar tengan un excelente fin de semana y los que tienen que trabajar tengan mucho cuidado cuando salgan luego la gente anda muy locochona ya me voy mi querido quiero decir son una y media bro yo mañana me levanto tempranito para trabajar yo no tengo descanso nos vemos Pachis que descansen cuídense mucho los quiero mucho un fuerte abrazo para todos ustedes descansen nos vemos bye Pachis del mal bye bye nos vemos mañanita les dejo el outro que tanto les gusta nos vemos mañana Pachis descansen adiós no se si sigo jugando este wow no se si sigo jugando los que口 la presidencia nos vemos ah el que口 se sigo jugando la presidencia las dos nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.